Muchas gracias. Buenas tardes a todos los participantes de este bloque del seminario que se está desarrollando el día de hoy. Yo voy a exponer respecto a lo que fue la experiencia de cultivo experimental desarrollado en Caleta de Riquelme, en particular con dos organizaciones. Sí, es importante que haga la salvedad de que ahí aparece mi nombre y aparece el de Milton, porque éramos consultores independientes, y típidos, pero digamos por temas de exposición, pero hago esa salvedad. Lo primero es que, en términos de lo que es la ejecución de la iniciativa, es importante poner el contexto de la caleta. Caleta de Riquelme es una caleta urbana que cuenta con tres organizaciones diferentes que comparten el mismo espacio. Una es un sindicato de pescadores y dos organizaciones que son sindicatos de buzos y recolectores de aguas. Entonces, en el caso del proyecto de Eniquílidos, el sindicato de Bahía es el que desarrolló esa experiencia, mientras que en el caso del cultivo de Chicoría, lo desarrolló el sistema. Ahora, del punto de vista de experiencia previa, para ambas organizaciones fue la primera instancia o acercamiento a lo que es el desarrollo de juicultura, previamente tal. Antes de este proyecto no lo habían desarrollado, por lo tanto, fue absolutamente nuevo toda la experiencia, y por lo tanto, sobre la base de esa realidad, fue que se desarrolló un poco la iniciativa. En relación a lo que ambos proyectos enfocan, uno tiene que ver directamente con el desarrollo de actividad de juicultura y otro con lo que es el proceso de captación. Por lo tanto, hay leves diferencias dentro de lo que fue el enfoque. Finalmente, ambos proyectos terminan en productos similares, que son manuales de capacitación, actividades de transferencia, o manuales de procedimiento, que son productos finales, que, como se ha mencionado en las otras exposiciones, van a estar disponibles una vez que se termine el proceso de revisión y validación por parte de la FAO. Estar aproximadamente a finales del 2019, como a mitad de año aproximadamente, y la primera instancia tuvieron que ver con procesos de validación con los pescadores. La definición de ambas iniciativas estaba entregada en forma previa, es decir, se había desarrollado un trabajo previo por parte de FAO, en términos de identificar especies y actividades concretas, digamos, de adaptación al cambio climático. Por lo tanto, nosotros trabajamos sobre ya definiciones ya realizadas. Lo que hicimos en la primera instancia fue solamente hacer el proceso, digamos, de llevar a una definición mucho más concreta las zonas donde íbamos a realizar estas actividades. Ahora, en ambos casos, el proceso de administración fue extremadamente largo, mientras que los reglamentos establecen plazos bastante agotados, no varias superiores a dos o tres meses. Y eso implicó en la práctica, primero, encontrarnos en medio de lo que fue la crisis social del 2019, y posteriormente todo lo que fue el proceso de pandemia, lo que dificultó evidentemente todo el proceso de implementación e inicio de actividades, probablemente tal. Por otro lado, la región de Arrapacá está en el extremo norte, y gran parte de los insumos que están disponibles para el tema de agricultura se encuentran en el extremo sur. Y el contar con abastecimiento de materiales para el cultivo ya fue un inconveniente puesto que encarecía principalmente lo que eran los precios de transporte, que tuvieron que ser considerados al momento de la ejecución de la iniciativa. Por otra parte, la participación, producto de la situación de COVID-19, del cual hoy día se dio un nuevo anuncio que, en este caso, que vuelve a entrar a cuarentena, dificultó bastante el poder trabajar activamente con los pescadores, y lo que se tuvo que desarrollar fue básicamente una rotación de gente, pero se logró buenos niveles de participación, en torno al 50%, pero no todos pudieron participar en todas las actividades que estaban planificadas, sino que fue un proceso más bien escalonado, tomando los resguardos correspondientes en función de la situación sanitaria vigente en el país y en la región. En términos de lo que es el cultivo de chicoria de mar, se partió a una escala bastante experimental. Las áreas de manejo, que en este caso corresponden a Punta Piedra y Punta Colorada, están ubicadas fuera de la ciudad de Iquique. En el caso de Punta Colorada, que es el cultivo de chicoria, está ubicada casi a una hora de navegación desde la ciudad. Y se tomaron como esquema los modelos ya conocidos, o los diseños de ejecución de cultivo de chicoria de mar, pero en este caso, y a solicitud de los pescadores, se hizo una variante en relación a lo que fueron los sistemas de fondeo, no así en el caso del cultivo de mitílidos, que se usó, digamos, el sistema tradicional, sino que se decidió, por sugerencia de ellos mismos, usar rocas de gran tamaño, que fueran usadas como fondeo, y sobre esa distribución, poner las líneas de cultivo. En este caso se ocupó una línea de cultivo, se probaron diferentes sistemas de reinales, para probar el éxito o no, y el rango de profundidad del sistema, a través de que se empleó un sistema online, consideró rango de profundidad de 2 a 7 metros, donde se instalaron estos sistemas, que fueron, digamos, 3 variantes que se utilizaron con diferentes densidades. Mallas hortofrutícolas, red anchovetera, y en este caso, directamente entrelazadas sobre el castado. Los resultados generales muestran, en general, diferencias en el rendimiento de estos sistemas, donde las mallas hortofrutícolas y los trozos de chicoria de mar sobre el mismo cabo fueron los que presentaron mejores resultados, y el rango de distribución entre 2 a 5 metros fue el óptimo desde el punto de vista de obtención, digamos, de crecimiento. Ahora, en el caso de la chicoria de mar, se establece un periodo previo donde se adquiere el material, y este posteriormente se corta para, digamos, hacer el proceso, y eso requiere un tiempo. Y esta actividad, en el caso de Calé de Arquielme, no cuenta con la infraestructura apropiada para desarrollarlo, por lo cual se tuvo que hacer un convenio de colaboración con la Universidad Arturo Plath, que facilitó su infraestructura, más la facilidad que entregó el Servicio Nacional de Pesca para desarrollarlo, y en esa dependencia fue donde se realizó, digamos, la primera etapa, hasta el traslado definitivo hacia la línea de cultivo del sindicato. En términos generales, la valorización económica permitió determinar rentabilidad positiva del proyecto, con valores similares a los reportados por otro... por otro, al menos cuatro hectáreas disponibles para esta actividad, y sobre veinte líneas, digamos, de capacidad para hacer la actividad de cultivo. Como se hizo mención, se dispone de un manual de cultivo que específicamente... ...escribe el sistema de internet para este cultivo, sino que se trató de llevar un poco más la experiencia propia y desarrollada con este sindicato, y con lo logrado en el proyecto. Mismo producto está disponible para el caso de la cartazón de Cholzapato y Cholga, que fueron las dos peces que fueron posibles de obtener en el cultivo. También se dispone de un análisis de evaluación económico en términos de un escalamiento a nivel comercial. Se generó un plan de contingencia específicamente para el cultivo en el caso de Caleta... ...en el caso de la área de manejo de Punta Colorado del sindicato total de Albato. Y aunque no producto de la situación de pandemia no fue posible realizar actividades de capacitación presenciales, como era la idea inicial, se desarrollaron materiales de apoyo que fueron transmitidos a través de grupos de WhatsApp que se generó en este caso para el sindicato, a través de infografías, donde se transmitió todo el material, digamos, que se tenía disponible o que se iba generando a razón de la ejecución del proyecto. A la fecha se disponen de aproximadamente 19 infografías desarrolladas específicamente a razón de este proyecto. En el caso particular del proyecto de captación de emitidos, acá lo que se ve es más o menos el esquema general de lo desarrollado en términos de, primero, la atención de los permisos pendientes para desarrollar en ambos casos, tanto en el Chicoria como en el de Mitílidos, Acuicultura Experimental en el de Manejo, todo lo que involucró algunos detalles de lo que es la implementación del cultivo, en particular, en este caso, se instalaron dos líneas madres con 200 colectores y la posterior etapa de monitoreo, reflotamiento y obtención, en este caso, de lo captado, que fueron principalmente, principalmente, que se obtuvo a través del 10 de octubre, hecho choro zapato de aproximadamente 5 milímetros, ahí se ve una fotografía de lo obtenido hasta el momento, que se ha dispuesto, digamos, en el sitio. Ahora, uno de los puntos críticos de lo que fue el desarrollo de la actividad de agricultura en el caso de la Chicoria, que es el primer punto, tuvo que ver con de dónde obtener los ejemplares que fueron considerados en el cultivo. En este caso, se optó por una experiencia que estaba desarrollando en la misma región, que fue el sindicato de Chanaballita, a través de, también de un convenio que se estableció con la ONG Norte Grande, se logró, o sea, están desarrollando algunas medidas de transferencia tecnológica, tomando en cuenta la experiencia previa que ya estuvieron. Y fue, de todas formas, la mejor opción desde el punto de vista de abastecimiento que se logró obtener, digamos, para este cultivo. Son claves en esta etapa, en la fase de acondicionamiento y de cicatización de la Chicoria, donde las condiciones ambientales tienen que ser las más estables posibles. De hecho, la primera experiencia desarrollada tuvimos una pérdida del orden del 35% del material que inicialmente se adquirió y se desarrolló en la actividad. Aunque hay que hacer mención de que no fue definitivamente el mejor periodo para realizar la actividad. Básicamente estamos hablando de entre octubre hasta febrero que se dispuso más o menos los materiales. Se está contemplando una nueva siembra porque independiente de la financiación o no del proyecto FAO, el proyecto técnico está autorizado por dos años. Por lo tanto, las actividades van a seguir desarrollándose a través de este caso, a través del acompañamiento que como técnico podemos realizar al sindicato para poder obtener mejores resultados y eventualmente optimizar lo que puede ser el esquema cultivo si es que los pescadores deciden continuar posteriormente con esta actividad. Yo te quedo un minuto. Ok. Desde el punto de vista de lo que es el cultivo de hemitílidos, básicamente se logró generar una capacidad propia de la organización en relación a lo que es la actividad probablemente tal. Generándose una concientización en los pescadores en la utilidad de la actividad probablemente tal. Uno de los elementos que ha jugado en contra tiene que ver con el tema de los tiempos para hacer actividades de agricultura y en este sentido es una limitante desde el punto de vista de la implementación a largo plazo. Por otro lado, la caleta también cuenta con no dispone de las mejores condiciones para desarrollar la actividad. El escalado mismo de la caleta dificultó bastante lo que fue el proceso de operación particularmente la instalación de lo que fueron los ponderos. Finalmente, Moira en la mañana mencionó de que la actividad desarrollada a través de esta experiencia pretende ser replicada hacia otras organizaciones de la región. Por lo tanto, existen, al menos en la región, las condiciones óptimas para que ésta pueda mantenerse en términos de replicabilidad y también en términos de continuidad de lo que actualmente se está desarrollando. Existiendo tanto colaboración desde el punto de vista institucional como también financiamiento a través de las diferentes fuentes de financiamiento que están disponibles para los pescadores artesanales. Claramente, existen ciertas limitaciones desde el punto de vista de lo que puede ser la comercialización del caso de la chicoria, puesto que el mercado es bastante limitado, por lo menos en la región, y por lo tanto hay que buscar específicamente empresas que siguen a la exportación COBO para eventualmente considerarlo en un proceso de escalamiento futuro. Y los resultados específicos de la actividad de captación cuentan, al menos, con una base sólida desde el punto de vista de lo que fue el proceso de transferencia hacia los pescadores en relación a lo que fue la actividad desarrollada, la experiencia adquirida y la posibilidad de mantenerlo en el tiempo. Eso sería. Perfecto, Adolfo, muchas gracias por su exposición con respecto a este cultivo experimental que se desarrolló allá en la caleta Riquelme. Ahora nos vamos a trasladar al norte chico, puntualmente allá a la región de Coquimbo, a la caleta de Tongoy. Vamos a presentar a Roberto Robledo que es especialista también en acuicultura de pequeña escala quien asesoró y acompañó a los socios y socias de la asociación premial de caleta de Tongoy en la instalación y operación de un cultivo experimental de ostra japonesa. Bienvenido, Roberto. Hola, muchas gracias, buenas tardes. ¿Se escucha bien, verdad? Sí, se escucha muy bien. Bueno, mi nombre es Roberto Robledo, soy acuacultor de profesión y tengo aproximadamente 20 años de experiencia en el trabajo de transferencia de tecnología en cultivos de pectínido con pescadores del área de la zona de Tongoy. Quería comentarlo antes porque en Tongoy el cultivo y la transferencia tecnológica o la transformación de los de los pescadores a cultivadores no es algo nuevo. Llevamos casi 20 años trabajando en esa área con otros colegas. Por lo tanto, el tema de la implementación de este proyecto fue un poco más simple que lo que podría ser probablemente en otros lugares. Bueno, el objetivo de este proyecto básicamente primera etapa era transferir la tecnología del cultivo del cultivo de la Ostra al Pacífico. Los pescadores tenían bastante experiencia en cultivo pero principalmente con ostiones que es una especie que tiene ciertas características similares pero tiene comportamientos distintos. Estamos hablando de una especie intermarial versus una submarial. Transferir esta tecnología después de eso establecer un sistema de comercialización para el producto del cultivo. En un mediano plazo probablemente también sería importante tener una ficha técnica del cultivo para poder establecer otros valores como los puntos de equilibrio o lo que se llama los valores mínimos de producción. Y también poder entregar a los pescadores las capacidades de poder establecer variables biológicas que nos pudieran ayudar en el proceso mismo de cultivo. para eso tenemos dos digamos dos formas de poder abordar el cultivo hay una etapa primaria que tiene que ver con todas las solicitudes de los permisos necesarios para poder hacer acuicultura en aire de manejo y con mayor complejidad un poco el tema de acuicultura de especies exóticas como el caso de la otra y eso pasa por un proceso administrativo un estudio o proyecto técnico se ingresa a la subsecuadría pesca y después de un tiempo digamos que está establecido la ley se obtiene la resolución y los permisos necesarios para comenzar la actividad en el mar después de eso pasamos a la fase ya operativa o de implementación donde se debe hacer un diseño de lo que queremos hacer se adquieren los materiales se adquieren las semillas se instalan los sistemas de cultivo que en este caso nosotros trabajamos en base al sistema longline subsuperficial el sistema japonés y después de eso tenemos que hacer un acompañamiento a las personas transferirle la tecnología al cómo hacerlo y también capacitarlo en temas que son adicionales al cultivo así como el caso de los monitoreos toda la operación y finalmente la cosecha y la parte comercial dentro de lo que hicimos nosotros en el caso de la otra tenemos una limitación entre comillas sanitaria que tiene que ver un poco con la cantidad de otras que nos permite digamos la normativa sanitaria que se pueden cultivar en pequeños sectores sin tener que que caer en un procedimiento regulado por CERNAPESCA que son los programas de vigilancia activa que establece una serie de monitoreos monitoreos que son de un alto costo por lo tanto tenemos una limitación en el caso de cultivos de pequeña escala que son las 100.000 unidades por lo tanto nuestro objetivo en este cultivo fue poder sembrar 99.500 unidades de juveniles trabajamos con dos tallas de dos tallas de siembra y se compraron una serie de materiales de acuerdo al digamos a la planificación que se hizo antes de antes de comenzar la operación nuestro grupo de trabajo estaba conformado por seis personas un líder del grupo y cinco operarias y hablo de operarias porque efectivamente eran mujeres además de una persona de apoyo y esto básicamente podrían haber sido perfectamente siete mujeres pero estos cultivos de niveles básicos requieren en algún momento faenas que demandan a lo mejor algún nivel de complejidad en términos del uso de la fuerza por eso no es tan fácil si no tenemos la tecnología necesaria o sea estoy hablando de embarcaciones con plumas hidráulicas y cosas así necesitamos de alguna u otra forma también apoyar a las personas cuando se requiere hacer más fuerza de lo normal teníamos una embarcación de cultivo con motor fuera de borda implementado cuando hablo de cultivos con su rolete con todo el equipamiento necesario y un vehículo de trabajo para en el caso de la siembra y de las cosechas poder disponer de los materiales y también de los desechos que genera el cultivo luego de esto verdad cuando comenzamos el cultivo hablábamos verdad del hecho de la perspectiva de género y además también fuimos capaces al finalizar la experiencia de construir un manual un manual verdad para poder instalar y operar cultivos experimentales de ostra sin embargo como le expliqué al principio tenemos que considerar que las condiciones que ofrece Tongoy como zona de cultivo va a ser bastante distinta a las que podemos encontrar en otros lugares entonces de una u otra forma tenemos que primero antes de poder tratar de hacer algo en algún lugar poder también conocer el lugar conocer variables de tipo biológica del sector hidrobiológica de la especie en sí y de todo el entorno finalmente podemos decir que el cultivo no se desarrolló o sea no solamente se desarrolló la actividad de cultivo también tuvimos la capacidad de interactuar con otros programas que estaban que estaban operando bajo el paraguafado que era el monitoreo ambiental y también fuimos parte de un de un proyecto que consideraba la agregación de valor a los recursos la ostra por sí sola tiene una tiene una deficiencia de que su su principal consumo es el estado fresco ya pero nos dimos cuenta como toda especie había una fracción de la producción que no alcanzaba la talla comercial en el tiempo que nosotros necesitábamos de acuerdo a los estudios técnico-económicos nosotros logramos determinar que al mes 10 de cultivo digamos la ostra tiene costos de producción mayores a los precios que nosotros podemos encontrar en el mercado entonces desde ese punto de vista el mes 10 después de haberse hecho la siembra deberían todas las ostra estar fuera del agua pero aquellos tamaños o sea aquellos individuos que no alcanzan el tamaño comercial la solución que encontramos es poder de poder llevarlas a un proceso con valor agregado ahí donde integramos el tema de poder hacer conservas de ostra bueno esto se desarrolló a nivel piloto pudimos hacer una alianza estratégica con una planta que tiene las capacidades para poder desarrollar este proceso industrial y tuvimos como resultado otras en conserva con una serie digamos de preparación dentro de lo que podemos destacar de nuestra experiencia bueno lo primero lo primero que quiero destacar es que el éxito de la experiencia permitió que con los dineros obtenidos con las ventas del primer ciclo productivo las personas que eran participantes del proyecto tuvieron la capacidad de poder desarrollar un segundo ciclo y hace poco me enteré me dio bastante satisfacción que este año incluso les fue mejor del año que yo participé del proyecto y ahora incluso pasaron a incorporar un tercer ciclo productivo que es un poco la idea de lo que quisimos hacer o sea que fuera un cultivo alternativo a lo que normalmente se hace con el osteón la otra tiene características que es capaz de soportar mayores cambios en las variables ambientales hace un par de años hubo un problema de baja de oxígeno justo cuando nosotros estábamos desarrollando el proyecto se produjo un problema de baja de oxígeno importante en la bahía donde el 80% de la masa productiva de osteón se murió en cambio la otra nosotros teniendo una una proyección de un 80% de sobrevivencia tuvimos cerca del 65 hay un 15% que se explica digamos por estos problemas de baja de oxígeno pero aún así el animal fue capaz de soportar los cambios en las condiciones ambientales mucho mejor porque el osteón tiene cierta ventaja perfecto un minuto bueno como le explicaba la otra tiene ventaja comparativa con respecto al osteón también tiene temas que son adversos por ejemplo el tema de la la forma de comercialización no de consumo se consume principalmente fresca tiene complicaciones en el tema del procesamiento duchal comparado con el osteón por ejemplo no se vende en estado congelado que no podría permitir llegar a otros mercados la ventaja que tiene con respecto a otros lugares como en la zona sur donde hace un tiempo se desarrolló el cultivo pero lamentablemente después hubo una baja importante prácticamente desapareció estamos en una zona libre de norovirus como explicaba recién tiene resistencia a los cambios a los cambios climáticos e incluso tiene la capacidad de soportar mucho mejor que el osteón los manejo en la en la fase de cultivo probablemente tal y la los desafíos que tenemos de verdad futuros sería tratar de escalar un proyecto como el que desarrollamos ya a las áreas a las zonas triple A a lo mejor saltar esa barrera de las limitaciones sanitarias que nos impone la normativa hacer el esfuerzo y pagarlo pagar los estudios los monitoreos que se tienen que hacer a lo mejor profundizar más en los temas de desarrollo industrial del recurso desarrollar formatos comerciales con valor agregado y en este proyecto la semilla se abasteció desde un laboratorio particular que está localizado en la vía Tongoy pero no debamos perder digamos de vista que el liceo industrial que tiene Tongoy instalado en el pueblo cuenta con todas las condiciones para poder por sí solo producir semillas y ser capaz de abastecer aquellos digamos emprendimientos ya sea a nivel artesanal o industrial que se puedan generar en la zona Eso sería muchas gracias Muchas gracias Roberto por su interesante exposición les recordamos que está habilitado el canal de Questions and Answers para que puedan ir escribiendo sus preguntas y después recuerden que se va a generar una ronda de preguntas para poder abordar las dudas que tienen Vamos a continuar este seminario con Jorge Contreras para ello vamos a viajar al sur del país a la región de los lagos él es especialista y asesor de las organizaciones de pescadores de Gualegüe quienes se han diversificado hacia la acuicultura de pequeña escala Jorge nos presentará los resultados de un programa para el mejoramiento de la capacitación no para el mejoramiento de la captación de semillas de choritos y un cultivo experimental de chicoria de mar ambos implementados en la caleta el manzano Walaigüe bienvenido Jorge muy buenas tardes Jorge ¿está por ahí? Muy buenas tardes ¿se escucha bien? Se escucha bien Jorge muchas gracias La presentación igual ¿cierto? No todavía no se visualiza ¿estás compartiendo pantalla? Sí No la visualizo Ahora sí a ver Ya ahora en modo presentación ya estamos listos Ok mi nombre es Jorge Contreras González soy ingeniero en pesca y acuicultor a poner en contexto que esta experiencia fue desarrollada por decisiones que tomaron las organizaciones de pescadores artesanales de la caleta del manzano Puntilla Guillón San Pedro el manzano y caleta el manzano y esta experiencia para ellos no era nueva ellos comenzaron en el 2010 en la comuna venimos desarrollando la instalación de colectores como medida manejo a partir del año 2006 donde don Ricardo Narambuena tuvo la voluntad en ese momento de ayudarnos bastante en la utilización de la columna de agua y pasar esa problemática que teníamos con la autoridad marítima para poder instalar colectores en áreas de manejo poner en contexto también que la comuna de Gualegüe aporta casi un 30% de la semilla a la industria motilicultura de la región que es una de las actividades junto a la solmanicultura que más ingresos genera en esta en esta región también indicar que el desarrollo y la experiencia adquirida nos permitió hacer indicaciones al reglamento de agricultura dentro de áreas de manejo al reglamento de áreas de manejo y hoy día la ley de mitilido y al reglamento que se está confeccionando para colectores voy a presentar son dos actividades la primera es con mitilus chilensis chorito y la segunda con chicoria de mar esta tiene que ver con la implementación y evaluación de la experiencia de captación de semillas chorito en estas áreas de manejo el objetivo de la actividad fue desarrollar una experiencia piloto de captación de semillas entre áreas de manejo incorporando mejores prácticas pesqueras e innovaciones tecnológicas el objetivo específico fue conocer el estado de estas organizaciones y su actividad al interior de su área de manejo relacionadas con la actividad de captación diseñar e implementar un experimento piloto para el mejoramiento de la captación de semillas y diseñar y diseñar y implementar un programa de seguimiento y difusión de la experiencia piloto esto se enmarca en Caleta el Manzano en la décima región en este sector probablemente tal y para desarrollar y para desarrollar y para desarrollar esta actividad se tuvo que tramitar la instalación de colectoria a través de un proyecto técnico que se ingresa a la capa de la línea de puerto local esta revisa cartográficamente visa el proyecto uno lo recupera o la organización lo recupera y lo envía a su secretaría de pesca para que esta limita la resolución que ha aprobado rechaza esta instalación de colectores la principal problemática que tiene la industria metilicultora en la región es el periodo de instalación de colectores porque lo que busca la industria es obtener mejores rendimientos esto quiere decir unidades por colector para ello se generó una hipótesis y un análisis de la varianza de dos vías estas fueron utilizar dos tipos de malla malla anchovetera y malla rachel y instalada en dos meses de instalación para ello fue diciembre de 2018 enero de 2019 donde se instaló 750 colectores en el área de manejo de San Pedro el Manzano de Isla Manzano y Puntilla de Quillón lo mismo en enero del 2019 la hipótesis nula indica la experiencia mejora el rendimiento de captación de semillas al comparar colectores construidos con diferentes materiales e instalados en distintos periodos de tiempo y H1 la experiencia no mejora como ustedes pueden notar en la fotografía tenemos una malla anchovetera y una malla rachel malla anchovetera y malla rachel que es el diseño de este experimento cifras clave es que se adquirieron los materiales para confeccionar el long line de 100 metros dobles a cada una de estas organizaciones se le compraron aproximadamente 3 millones de pesos en inversión eso fue principalmente lo que costó cada uno de estos long line y adicionalmente cada uno de ellos los que trabajaron también hicieron el trabajo cancelado para que tuviera una doble intencionalidad se se instalaron tres long line en tres áreas de manejo como ustedes pueden ver en la figura el long line quedó distribuido de esa forma se utilizaron pesos muertos de 5 toneladas con cabo de fondeo de 32 que van conectados a una a una huella puntera de 500 litros y el sistema de flotación eran aproximadamente 25 huellas punteras de 350 litros de polietileno en un cabo de 22 milímetros los colectores se amarran a esta línea madre con una pita de 3 milímetros y estos cuelgan en la columna de agua con un colector de aproximadamente de 4 metros que son de anchovetera o rachello se instalan 4.500 colectores distribuidos en estos tres long line se participan de esta actividad 6 socios por sindicato 18 personas y se adicionan dos mujeres para la confección de colectoras en el sindicato de Isla Manzano también se realizan actividades de muestreo a través de un programa de seguimiento donde se analiza la turbidez del agua y temperatura y también se hace un análisis biológico sobre los bancos naturales que tienen estas áreas de manejo que se ven en esta figura aquí tenemos San Pedro el Manzano Isla Manzano y Puntilla y Quillón donde sus bancos naturales los tienen en la playa en este sector y Puntilla y Quillón en el sector costero de la zona este de la encena de Gualaigua además se utiliza información de la plataforma oceanográfica que se instaló por el grupo de investigación Millennium Muscle que tiene parámetros de temperatura oxígeno disuelto pH salinidad que nos permitían después poder evaluar y poder analizar un poco los rendimientos que tuvimos en julio del 2019 se instalaron se obtuvieron las resoluciones y dentro de esos 1500 colectores se incluyen las solicitudes de esto en esta área de manejo también este programa de seguimiento buscaba verificar si se había captado semilla en estos materiales para la malla de Rachel y para la malla anchovetera se vio que había presencia de mitílido y de mitiluchilensi en ellas y los rendimientos promedios de las muestras obtenidas en julio arrojaron para diciembre 2018 para la malla anchovetera un promedio de 9890 unidades por colector como máximo y 6234 unidades por colector como mínimo y para Rachel se superó las cifras anteriores con 14100 unidades por colector y como mínimo 5290 para la fecha de captación de enero esas cifras disminuyeron como se muestra y los indicadores de promedio generales muestran que el peso promedio colector para la anchovetera y Rachel de la primera siembra tenemos 27 y 23 kilos aproximadamente unidades promedio de chorito 7300 y 10.000 unidades por colector sin embargo el periodo para enero y febrero arrojaron fauna acompañante sobre el 20% y sobre el 50% para enero las lecciones aprendidas de esta actividad es que el el análisis de la varianza nos indicó de que el material de construcción sí influye en el rendimiento al igual que el factor de la fecha de instalación por separado además la interacción de ambas fuentes de información también influye para que se dé mejor el rendimiento de captación de semillas esto los temporales de viento sur que se produjeron en noviembre del 2018 atrasaron la actividad nosotros teníamos contemplado hacerlo en noviembre porque es el mes que regularmente utilizamos la comuna de Gualegüe para poder desarrollarla y tuvimos que pasar por diciembre y enero pero eso nos permitió decir otras cosas también y en el mes de diciembre aún es un buen momento para instalar colectores de maya anchovetera en el caso de Caleta el manzano para otros sectores también cambia oceanográficamente y uno podría tener diferencia en las instalaciones se debió estos vientos sur en noviembre que no se habían visto otras veces también por un tema de cambio climático fueron muy recurrentes muy intensos incluso no hubo pesca de meluza ni de congrio dorado para esos meses que es un mes importante para la pesca para la pesca de esta Caleta también y no pudimos instalar esos colectores pero si lo hicimos en el mes de diciembre y enero el otro problema importante que nos fijamos que diciembre y enero el problema es la fijación de especies no deseadas de especies no deseadas comercialmente macroalgas piures y rípidos semillas de cholga y de choros zapatos y para estos casos superaron las cifras que piden comercialmente en las empresas que son de un 5 un 15% fueron superior a eso sobre un 22% sobre un 20% comercialmente en las empresas engordadoras solicitan entre 2.000 a 3.000 unidades por metro esto quiere decir que el colector ojalá que tenga 12.000 o 15.000 unidades para que ello sea bueno para poder seleccionar y después crecer y engordar en las concesiones de ecocultura pero en el experimento probablemente tal la malla Rachel de la primera siembra cumple con el con el criterio comercial a pesar de que la malla Rachel tuvo mayores rendimientos si uno lo ve comercialmente uno cuando tiene en el agua los colectores si los tiene en malla Rachel la biomasa aumenta y la malla Rachel no es capaz de soportar esa biomasa y termina cortándose si es que uno no tiene comercialmente vendido esos colectores y la malla anchovetera si soporta bien el peso por lo tanto ahí también hay un tema de materialidad que es discutible en ese sentido Jorge tiene un minuto por ese caso y un factor relevante es el parámetro de la turbidez para los pescadores la turbidez es esencial porque cuando se pone turbio el agua es porque hay larvas de metilido en el sector y otro otro indicador para ello es también sacar churitos del banco natural coserlo y hacer un rendimiento que si está por sobre el 25 o 30% es porque el churito está para desobar para mantener la sostenibilidad de esto el cuidado del banco natural es esencial hoy día la industria metilicultora se abastece del banco natural de las zonas costeras de la décima región hoy día no existe el hatchery como suministro de larva de semillas para la industria además las buenas plásticas son primordiales debido que los pescadores artesionales han dado cuenta durante los años que la sobreexplotación de los recursos no es la vía que ellos quieren seguir y el reciclaje y la reutilización de insumos es primordial ahí ya tenemos que avanzar en la economía circular y avanzar en procesos de reciclaje quizás en las caletas hay mucho plástico hay mucha boya y eso hay que chipearlo y vendérselo a la misma industria que lo requiere para poder generar nuevas boyas también el repoblamiento del banco esencial las resoluciones de instalación de colectores tienen un 5% que hay que dejar en el banco natural sin embargo esto no es efectivo porque cuando uno rega todas estas semillas llega la jaiva la estrella de mar y llegan los pájaros y terminan comiéndose todo lo que ahí están tratando de nuevamente fijarse al piso hay que mejorar las técnicas para poder realizar esos repoblamentos y hoy día por ejemplo Galeta el Manzano está con un INDESPA estamos desarrollando un INDESPA que ya escalaba productivamente está haciendo semillas y hoy día estamos haciendo crecimiento y engorda debieran ir para allá al área de manejo porque la potencialidad para poder desarrollar y el crecimiento que ha tenido esta industria esencial además que con pandemia la alimentación es esencial en el mundo por lo tanto es una gran oportunidad para poder pensar en elevar los valores también como tiene que ver para mantener esta sostenibilidad de de esta actividad y la infraestructura portuaria en la décima región de los lagos la infraestructura portuaria es básica y se requiere mejoramiento para poder mantener esta industria y por lo tanto mecanizar esta actividad que sigue siendo artesanal sé que me quedan 10 minutos pero me queda la otra experiencia de Chicoria ¿tendré unos 5 minutos para poder desarrollar esta? estamos en el tiempo pero ya 3 para que no haya hueso al final yo creo ok bueno esto fue desarrollado con acuicultura experimental también fue fue determinar gramos por metro lineal de Chicoria de Mar esta Chicoria fue obtenida desde Quetalmahue de Banco Natural debido a que anteriormente habíamos hecho actividades dentro de otras áreas de manejo y habíamos traído algas desde Hacherí pero el impacto que le produce al alga que viene de Hacherí y meterla a medio natural competir con otros individuos con depredadores también se le hace casi imposible hacer el crecimiento por lo tanto trajimos algas desde Quetalmahue de la bahía de Dancú y nos hicimos la hipótesis de que si es posible generar un incremento de la biomasa de Chicoria de Mar en sustratos artificiales sembrados vegetativamente que son cultivados en sistemas suspendidos en el mar se se hizo este sistema a través de tubos de PVC de 110 milímetros líneas long line de 100 metros que si lo pueden notar acá van separadas de 8,3 metros donde se ponen las cuerdas de Chicoria 8 cuerdas de Chicoria en cada uno de esos espacios la participación de ellos fue constante se utilizaron dos técnicas la técnica de torcido y destorcido la técnica de torcido que la llevábamos preparada no sirvió porque en el transcurso de una semana se desprendió toda el alga y con la experiencia de ellos indicaron que compráramos un cabo de 6 milímetros se destorciera un cordón y se volvieran a incorporar Chicoria dentro de ese cabo como se muestra en la figura la participación de las mujeres esencial y también se hicieron contrapesos para que bajara la cuerda y no tuviera problemas de luminosidad y no se blanqueara el alga las cuerdas de torcida se ingresaron con 612 gramos y aumentaron hasta un 56% su biomasa respecto de la plantación que se hizo en septiembre como ustedes pueden notar hubo un monitoreo también en octubre noviembre y diciembre la biomasa se incrementó notablemente tuvimos un crecimiento diario una tasa del 2,7 y 1,9 y el problema de la técnica es que en el sector donde estábamos mucho liaje y se enreda y se desprende fácilmente bueno la lección aprendida que utilizamos la técnica vegetativa que es esencial la chicoria se acomoda rápidamente y se adhiere a la superficie entregada al comparar ambas técnicas de siembra la de destorcido dio mejor resultado porque se desprendió menos dentro de esta caleta la siembra de este tipo de especies debe ser en lugares de aguas someras porque la ola el oleaje hace que no contribuya a que esto se dé buenos resultados y también el problema de los epífitos cuando llega la primavera es muy constante y termina ensuciando por así decirlo la chicoria para mantener la sustentabilidad de esta actividad el momento de instalación o siembra debe ser en el periodo de mayo agosto y no en septiembre como lo hicimos y eso se debió porque tuvimos una demora burocrática de por medio pero igual hicimos la actividad y la reutilización de desecho esencial la compra de sistema quizás podría ser con reutilización de tubos de HDPE de las empresas salmoneras que están presentes en diferentes escaletas y uno podría pensar en utilizar esos plásticos como para poder generar este blog realizado el experimento a través de agricultura experimental la factibilidad técnica y biológica dio buenos resultados y las brechas que hay que superar son el tema comercial y logístico como era experimental nosotros no tuvimos acercamientos comerciales con aquella que quisieran porque no debíamos venderla pero existiendo una asociatividad comercial con empresas que requieran la producción uno asegura uno asegura la biomasa y uno asegura la cosecha de esto la alternativa viable para las pescas artesanales es que los cultivos de chicoria de mar deben ser destinados a mercado consumo humano porque eso le genera un mayor valor y con ello mayor economía sobre esas actividades ok gracias perfecto muchas gracias Jorge por compartir con nosotros esa importante iniciativa que se está desarrollando allá en la caleta el manzano o alaigüe vamos a continuar y vamos a cambiar de dirección eso sí para desplazarnos a la región del bio bio con el objetivo de conocer los avances de un cultivo experimental de pelillo implementado por las salgueras de caleta coliumo con el apoyo del especialista Jonathan Vergara Jonathan bienvenido buenas tardes bueno muy buenas tardes a todos y a todas bueno aquí estamos junto a todos ustedes tratando de de hacerles conocer la experiencia que tuvieron las chiquillas de coliumo en este en este proyecto que es muy interesante si bien el es un alga que ya está totalmente conocida y reconocida por todos los docentes y profesionales del país que no es difícil de manejar pero de esto lo nuevo es que solamente he cambiado de nombre de alga pero aquí vamos vamos a compartir pantalla Jorge puede dejar de compartir pantalla por favor Jorge Contrera ahí sí ahí Jonathan ahora sí por favor Jonathan por favor trata de ocupar tus 10 minutos gracias ok ¿está bien? súper bien ya ok ya bueno mire bueno como decíamos este este proyecto consta el desarrollo de un cultivo experimental de tipo suspendido de pelillo ya en el área de manejo de coliumo sector A de Tomé que es la región del río Bío perdón bueno el objetivo principal de este proyecto es desarrollar ciertos cultivos del tipo suspendido de pelillo este agaropiton chilensis que es el nombre que tiene el pelillo en el área de manejo de coliumo A cuyo titular es el sindicato de trabajadoras independientes pescadoras artesanales y recolectoras de algas el sindicato número 2 de caleta coliumo ya ahí en el sindicato en la caleta coliumo existen dos sindicatos de mujeres entonces se han identificado como número 1 número 2 para estos casos en cuanto al enfoque metodológico ya podemos podemos decir de que esta actividad de transferencia de competencias para el cultivo suspendido de algas como práctica adaptación ¿cierto? el cambio climático y también transferencia de forma directa o sea el aprender haciendo donde todo se enseñó de forma teórica y de forma inicial ya y se aplica directamente sobre el proyecto ya más práctico o sea tuvimos una etapa donde a Dios gracias todavía no estaba la pandemia desatada donde pudimos realizar esta actividad de capacitación súper bien y dejamos toda la parte práctica si se quiere una vez que ya teníamos que empezar a implementar este sistema ¿ya? dentro de esto de la práctica integral del la práctica integral del conocimiento adquirido a través del curso de capacitación sobre cambio climático y el programa de monitoreo ambiental aquí las muchachas de la caleta recibieron no solamente capacitación en temas de ecocultura o en este tema de cultivo de algas sino que también recibieron algunos conocimientos de capacitación sobre el cambio climático y el programa de monitoreo ambiental bueno pudimos contar algunos logros cifras y hechos claves que tuvieron dentro de este proyecto ¿cierto? dentro de los logros podemos comentarles que bueno hubo una transferencia de conocimientos y fortalecimiento de la capacidad de la dalguera ¿ya? desde un inicio porque ellos ya tenían experiencia con otras actividades con el pelillo tuvieron dentro de su área de manejo repoblamiento y históricamente han sido cualquiera así que conocimiento siempre ha habido dentro de esto también el trabajo en equipo grupal o sea estos logros siempre son buenos porque a veces siempre en una organización donde son muchos socios son más de 30 40 socios siempre hay discusiones peleas y aquí se logró al menos con un grupo pequeño afiatarse y poder participar en la mayoría de la actividad con un número importante ¿ya? hay hay incentivo propio de ella y entre ellas también y que eso lleva a que haya una buena motivación grupal ¿ya? hay buenos cumplimientos del objetivo y mejoramiento de la capacidad ¿ya? organización ¿no es cierto? para toda para la adaptación del cambio climático tengan en cuenta que que no solamente ellos están tratando de afrontar el cambio climático sino que también tienen que empezar a afrontar un cambio de conducta ¿ya? si bien solo el hecho de que a veces sean mujeres hay barreras importantes porque no a veces no cuentan con los implementos como una embarcación no cuentan con con buzo ¿ya? entonces hay cosas que tienen que hacer ellas y ver la forma de mejorarla ¿ya? también hay proyección con de nueva iniciativa ¿cierto? con enfoque de innovación y valor agregado esto 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 tiene que ver un poco con cosas propias que dentro de las actividades cuando uno va practicándole las enseñanzas de de cultivo ¿ya? ellas se le iban ocurriendo cosas propias y cosas que también se 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 practican en la caleta como en la caleta históricamente tienen tiene ahí captación de vibre de choro con pequeñas bollitas con un par de líneas dentro de los muertos de sus embarcaciones entonces ellos mismos preguntan oiga profe si esto se puede hacer en este sector que nosotros tenemos un área de manejo más grande ¿eso puede ser productivo? sí claro entonces ellos se nota que siempre hay ganas pero siempre hay que apoyarla con conocimiento con empuje y bueno siempre el tema económico siempre es un problema pero hay cosas que a veces se pueden mejorar a través de estos proyectos y otros proyectos que pueden desarrollar a través de INDEPA u otra organización del estado también como logro tenemos una guía para el cultivo también se le generó una guía de cultivo para todas estas chiquillas donde van paso a paso de las actividades que fueron de la mano de ellas mismas o sea desde la recolección del recurso ¿cierto? el trabajo con los fondeos aquí están las capacitaciones ¿cierto? aquí hacíamos pequeños grupos ¿cierto? porque ya después cuando empezamos la implementación ya estaba la pandemia desatada entonces no podíamos el aforo máximo siempre cinco personas y aquí se ven siempre tres, cuatro más el profe que está siempre ayudando pero pero bien bien podíamos turnando turno de mañana turno de tarde ellas aprendieron a hacer su trabajo ¿cierto? con sus casas trabajar con sus grilletes armar sus reticulados con mucho esfuerzo ¿eh? les costó mucho que no es la costumbre ella de manejar hartas cosas de este tipo si bien están insertas en la pesca artesanal pero no no trabajan con ningún tipo de maniobra bueno aquí tenemos algunas cifras los antecedentes del cultivo bueno la cantidad de superficies solicitadas fueron 2.500 metros cuadrados la superficie utilizada o al menos lo que teníamos pensado utilizar eran 2.000 metros pusimos alrededor de 35 líneas considerando un metraje lineal ¿cierto? de 1.200 perdón 1.20 metros lineales de cultivo dentro de las capacitaciones participaron 11 mujeres ¿ya? y dentro de la implementación solamente 7 cabe destacar que estas 11 fueron antes de de la pandemia y estas 7 posterior a la pandemia porque también dentro de de esta organización hay un tema etario que hay muchas tanto los sindicatos de hombres o de mujeres hay muchas personas que son adultos mayores y tienen que cuidarse entonces aquí se escogieron alguna o fueron voluntarias mejor dicho aquellas que se sentían en condiciones de de participar y siempre con las medidas precautorias ¿ya? dentro de estos de estos resultados tenemos algunos parciales porque el proyecto todavía está en fase de términos ¿cierto? pero tenemos podemos decir que se sembraron 228 kilos ¿ya? después de 20 días desde la siembra hubo un cálculo de biomasa total de 280 kilos donde la carencia fueron 52 kilos solamente pero eso incluye que tenemos un 18,6% de crecimiento en biomasa el aumento de biomasa en este cultivo ¿ya? en este siempre en cultivo de algas uno puede hacer la transferencia desde el desde la playa ¿cierto? a un sistema de cultivo vegetativo donde uno también pudiese estimar que hay algas que van a resistir muy bien el cambio y otras no tanto recuerdo que estas praderas ya son envejecidas muy distinto cuando uno pudiese tener asegurarse de que las algas que están sometiendo al sistema son algas nuevas y cual pudiesen crecer mucho más rápido pero en esta ocasión le dimos énfasis a la transferencia de conocimiento ya a la enseñanza de que pudiesen ellos poder armar su sistema propio de cultivo ya más que el resultado previamente tal del en ganancia de biomasa o de efectividad sino que sabemos que al menos que este cultivo de pelillo el pelillo siempre da y crece y no cuesta mucho para que eso suceda no es algo nuevo pero si es una habilidad que ellas tienen que adquirir y esta es una buena alternativa Jonathan te queda un minuto por favor dentro de los hechos claves podemos decir que tenemos la selección de nuestros puntos para cultivo el desarrollo del formulario y el proyecto técnico la obtención de la resolución de cultivo y siempre tenemos aquí la autorización de nuestro amigo la autoridad en marítima esos son hechos super clave que nos permiten llegar a las otras actividades que corresponden a la implementación del sistema de cultivo y tanto que el monitoreo y aquí tenemos una línea de resultados que ganó alrededor de 2,5 kilos en esos 20 días ya tenemos un plan de seguimiento también que es lo que estamos ejecutando ahora dentro de lecciones aprendidas tenemos bueno las solicitudes siempre debemos al menos hacerlas con 6 meses de anticipación eso ¿por qué? porque normalmente la subsecretaría pesca siempre hay a veces demora en estas solicitudes si bien debieran estar en 3 meses pero nunca se sabe ¿ya? y debemos tener algo claro cuando vamos a trabajar en AMERP por favor que la AMERP tenga el día y no solicitar las cosas en paralelo tanto el seguimiento como la solicitud pues se privilegia primero el seguimiento y una vez que esto ya esté aprobado sigue el profesional con el cultivo ya o la solicitud que sigue ya ahora dio gracias con los sistemas electrónicos anda un poco más rápido pero aún así en ese proceso duramos cerca de un año ya no olvidar siempre solicitar la autorización a nuestro amigo o la autoridad marítima pues ellos si bien ser una pesca administra el tema de los recursos los cultivos que se yo pero ellos son los que nos autorizan a hacer las instalaciones en el agua y por donde tenemos que tener la autorización de ellos bueno hay cosas que todavía la experiencia nos va dando a poquito y siempre no dejar las boyas al límite de flotación pues no ocurrió que bueno cuando fuimos el 20 días ya las boyas estaban al límite del agua y eso si lo hubiéramos dejado una semana más ya hubiéramos encontrado probablemente a mitad de agua con todo el sistema hundido ya aprender del conocimiento local y las organizaciones de las mujeres ya eso es muy importante dentro de las lecciones que uno aprende que cada organización tiene dinámicas diferentes y cuando uno trabaja en equipo o en grupo trata de identificar las habilidades de cada una de ellas se puede complementar la productividad en áreas de manejo a través de cultivos suspendidos de macroalga eso sí se puede hacer pero no obstante no con este recurso hoy en día el recurso pelillo económicamente o comercialmente no es el más favorable por lo cual se pudiese ayudar con otro tipo de especie como también tenemos el cultivo suspendido de macroalga que identifica por parte de mujeres como parte de la generar práctica de adaptación al cambio climático que la alga sí se puede ser una alternativa probablemente no hoy día el del pelillo pudiese seguir como lo hacía el colega con la chicoria o incluso podía ser la luga esto para generar práctica a la adaptación al cambio climático pero dentro de la diversificación productiva a través de granjas marinas creemos que pudiese ser la mejor forma donde ellos puedan tener más de un cultivo para sacarle provecho no solamente a las algas sino que tenemos otra podemos tener choros choritos y hacer una buena complementación de ingresos en conjunto con el área de manejo a través de sacar productos a través de temas turísticos mostrando sus recursos restaurantes locales etcétera y por último ya dentro del alineamiento de sostenibilidad de la iniciativa tenemos que este tipo de iniciativa debe considerarse los programas de financiamiento regionales o nacionales y deben estar en concordancia con estrategias de desarrollo local eso no debe dejar de hacerse no necesariamente con el pelillo de esta actividad pero si hay muchas otras que si se pueden incorporar se deben desarrollar iniciativas destinadas a generar productos en base algar ya tenemos experiencia del sindicato número uno de ahí de Coliumo que están trabajando ya con algunas cremas y dándole valor agregado los cultivos de algas pueden ser replicables de acuerdo a sus características de cada zona cada zona tiene sus características especiales en donde algunas pueden cumplir o no podemos tener algunas que son muy bajas para hacer cultivo y probablemente no es lo mejor que nos dé pero tenemos que buscar la zona que sea más viable y como final estos proyectos deben ser considerados como buenas prácticas a la actividad pesquera artesanal frente al cambio climático y deben incorporar una mirada de sustentabilidad y de diversificación productiva eso estamos aquí avanzando con esta y ustedes me dirán si muchas gracias Jonathan por compartir esa experiencia esa presentación con nosotros esta tarde y ahora vamos a tener la oportunidad de disfrutar de los atractivos turísticos patrimoniales y culturales de las cuatro caletas pilotos en los cuales no todo es pesca y acuicultura también se desarrollan actividades conexas que complementan las actividades de las comunidades costeras lo anterior constituye una medida de adaptación al cambio climático a través de la diversificación productiva en ese contexto voy a dejar con ustedes a la directora regional de Tarapacá del servicio nacional de turismo la señora Bárbara Rojas quien nos va a presentar la estrategia de turismo que se ha elaborado en conjunto con las organizaciones de Caleta Riquelme la cual se encuentra en su fase de implementación directora bienvenida hola buenas tardes Camila buenas tardes para todos no sé si me escuchan bien voy a compartir la presentación super bien perfecto ¿se alcanza a ver ahí bien? sí en modo presentación ahí sí vamos a poner en este inmediato ahí sí super bien muchas gracias sí ahí sí bien bueno buenas tardes para todos muchas gracias por la invitación y gracias por hacernos parte como servicio de entregar los resultados de ejecución de este proyecto como ustedes pueden ver ahí vamos a presentar los logros del proyecto y las oportunidades para la proyección de esta consultoría especializada en turismo integrado y sustentable en la Caleta Guardia Marina Riquelme esto es en Iquique en la región de Tarapacá y el proyecto es el fortalecimiento de la capacidad de adaptación en el sector pesquero y acuícola chileno al cambio climático aquí queremos presentarle un poco lo que tiene que ver con los objetivos y el enfoque metodológico que ha tenido esta consultoría y el objetivo tiene que ver básicamente con diseñar e implementar una estrategia orientada a establecer y fortalecer las acciones de turismo integrado y sustentable que releven por supuesto el valor del patrimonio natural y cultural de la comunidad costera asociado a la Caleta Guardia Marina Riquelme el enfoque metodológico que ha tenido esta consultoría y ha sido un trabajo participativo con la comunidad destinado a la obtención de productos secuenciales que sirven de input al diseño de la estrategia de turismo de intereses especiales ustedes pueden visualizar aquí que está el enfoque metodológico donde se ha hecho un diagnóstico rápido y participativo se han identificado el patrimonio natural cultural e histórico y eso da a la estrategia de turismo de intereses especiales en términos de una descripción general de la Caleta se han visualizado dos aspectos bien relevantes uno que tiene que ver con los lugares de interés especial y otro con las especies de interés especial en el caso de los lugares de interés especial se han determinado siete elementos importantes uno que tiene que ver con los puntos de venta de los recursos pesqueros y los productos del mar que están presentes en la Caleta los servicios gastronómicos los sombreaderos la explanada de trabajo el muelle de pasajeros la imagen de San Pedro y el paseo Lynch y en el caso de las especies de interés especial hay cuatro que están presentes que es el lobo marino común ustedes están visualizando las imágenes abajo de la presentación las aves costeras la albacora los tiburones la palometa y el mono y las especies ventónicas y especies del lidoraz con respecto a los componentes patrimoniales ustedes pueden visualizar que nuestra Caleta Guardia Marina Riquelme se ubica en un lugar histórico patrimonial y cultural de Iquique en el casco histórico ustedes ven ahí el edificio de la Ex-Aduan el museo Corbeta Esmeralda el muelle de pasajeros Prat y hemos identificado componentes patrimoniales de orden natural de orden cultural y de orden histórico en el caso de los componentes naturales evidentemente las bondades climatológicas y el ecosistema marino corriente de Humboldt que está presente en los componentes culturales hay es un pueblo originario chango también en los componentes culturales hay una actividad pesquera artesanal en donde hay 674 inscripciones en el registro pesquero artesanal y 135 embarcaciones presentes y por supuesto una gran celebración cultural que es histórica en nuestra ciudad que tiene que ver con la celebración de San Pedro una gran fiesta que se celebra en esta caleta guardia marina Riquelme y con respecto a los componentes patrimoniales históricos el auge del salitre bajo la soberanía de ambos países tanto Chile como Perú y por supuesto el combate naval de Iquique que es un hecho histórico para nuestra ciudad y que tiene mucho valor porque es en el lugar donde se inserta esta caleta donde ocurre todo esto es un hecho importante que yo les he descrito anteriormente con respecto a estos componentes con respecto a algunas problemáticas que existen hoy día que las hemos detectado durante el desarrollo de esta consultoría y que están actualmente tienen que ver fundamentalmente con cuatro problemas muy importantes uno con la falta de orden al interior de la propia caleta y la falta de estacionamiento para el público eso es un tema muy relevante para los que conocen este sector hay una falta de estacionamiento muy potente para la gente que va sobre todo a consumir productos a la caleta problemas en el alcantarillado aspecto exterior descuidado todo lo que tiene que ver con el sector en donde se inserta la caleta si bien es un sector patrimonial histórico cultural de mucho valor donde hay un museo cercano donde está el muelle pasajeros también y siendo parte del casco histórico es un lugar muy abandonado un lugar donde hay delincuencia asociada y donde los aspectos del descuido de basura y otro tipo de cosas afectan considerablemente la imagen de nuestra caleta y por supuesto con lo anterior la falta de seguridad ciudadana porque es un sector como ya dijimos en donde hay una alta concentración de gente en situación de calle y que por lo tanto afecta a la gente que va a consumir la caleta pero también afecta a los locatarios de esta caleta así que estos problemas no están por un orden más importante unos que otros sino que son todos tan relevantes para el éxito del desarrollo de este proyecto y la previsión que la caleta pueda tener aquí hay un mapa de la comunidad en donde ustedes pueden visualizar cómo está compuesta esta caleta esta comunidad en donde hay un 45% de socios de la corporación de la caleta Riquelme que corresponden a 180 personas hay un 25% que corresponde aproximadamente a 100 personas que son pescadores no sindicalizados y trabajadores de apoyo a la actividad hay un 19% de trabajadores de puestos de venta y de restaurantes que representan a 75 personas y otros que están estimados aproximadamente en 45 personas esto es un poco la composición el mapa de la comunidad de hoy día de la caleta guardia marina Riquelme siguiendo con la consultoría la estrategia de turismo de intereses especiales hoy día tiene como objetivo desarrollar esta estrategia en la caleta Riquelme con un enfoque de integración armónica y sustentable como alternativa de diversificar los productos que fortalecen la capacidad de esta comunidad de la caleta para adaptarse al cambio climático que ya es una evidencia la misión de esta estrategia o de este trabajo que se está haciendo tiene que ver con ser una comunidad de gente ligada al trabajo en el mar portadores de vía del patrimonio cultural y operadores de la principal caleta de la región de Tarapacá y la visión de lo que ellos quieren llegar a ser es ser una caleta evidentemente atractiva un lugar imperdible para todo tipo de turistas una caleta integrada a su entorno a través de la oferta de servicios turísticos que reconocen y promueven su patrimonio natural cultural histórico es importante contarles que en nuestra ciudad en nuestra región tenemos 10 caletas que si bien son todas caletas pesqueras muchas tienen vocación turística y que por lo tanto evidentemente la caleta guardiamarina Riquelme es una caleta que tiene una vocación turística porque está inserta en un lugar muy importante para la región desde el punto de vista cultural patrimonial y natural que es lo que ya hemos estado presentándoles anteriormente algunos valores fundamentales que son importantes de destacar tienen que ver con la generación de vínculos con el entorno público privado el perfeccionamiento del desarrollo organizacional de la caleta de la corporación de la caleta Riquelme muy importante para hoy día poder lograr objetivos de más largo plazo poder tener resultados importantes en este proceso la identificación y puesta en valor del patrimonio cultural y natural del mundo pesquero artesanal y el patrimonio histórico que rodea esta localidad la integración al desarrollo turístico regional a través de los servicios de turismo de intereses especiales y la distribución de sus beneficios entre la comunidad de pescadores y por otro lado los pilares que hemos abordado que para el éxito de esta estrategia y el éxito de este proyecto tiene que ver con las alianzas estratégicas del sector público el sector industrial y el sector de los operadores turísticos locales de la región de Tarapacá el turismo responsable y sustentable que hoy día producto de la pandemia toma mucho más fuerza por supuesto el desarrollo del turismo responsable en una dimensión más bien social económica y medioambiental que ya lo estamos viviendo las buenas prácticas de atención al visitante y sanitarias en un escenario de pandemia de COVID-19 hoy día desde el sector turismo estimamos que la pandemia o los efectos de la pandemia o esta nueva forma de hacer turismo nos va a seguir acompañando por lo menos 24 meses y por lo tanto el desafío de la caleta también es poder atender y desarrollar sus proyectos y el trabajo que ellos hacen en este nuevo modo COVID con los protocolos que ya se han conversado largamente en este seminario y por último la diversificación productiva hacia el turismo de intereses especiales fortalecerá la adaptación de la comunidad al cambio climático algunas líneas estratégicas y el plan de acción con respecto a las líneas de trabajo se han identificado tres líneas de trabajo la primera que tiene que ver con mejorar el nivel organizacional y la efectividad de la actividad gremial que tiene la caleta en la corporación y para ello se han identificado dos productos esenciales uno la conformación de la mesa de trabajo público-privada y segundo la conformación de comités de trabajo al interior de la caleta de esta corporación para poder lograr los objetivos presentados anteriormente una segunda línea de trabajo tiene que ver con promover el patrimonio natural cultural e histórico de esta caleta en donde se han identificado dos productos primero la identificación del patrimonio natural cultural y histórico y por supuesto la puesta en marcha del recorrido patrimonial al interior de la caleta y como una tercera línea de trabajo el desarrollo de servicios de turismo de intereses especiales en la caleta y ahí tiene que ver con la implementación de acciones de comunicación que promocionen los atributos de la localidad y por otra parte el diseño y la puesta en marcha de nuevos servicios asociados a la estrategia de turismo de intereses especiales un minuto por favor ya con respecto a los logros cifras y hechos claves contarles básicamente que esta estrategia de turismo de intereses especiales para la caleta ha sido construida con la participación de 30 miembros de la comunidad de la caleta donde hay 83 hombres y 17 mujeres se ha hecho un recorrido patrimonial implementando el interior de la caleta compuesto por 11 estaciones integrado a la ruta patrimonial del Cernatur hoy día Cernatur tiene una ruta patrimonial que es un circuito pedestre que se desarrolla en este sector y hoy día como un gran logro de este proceso ha sido la integración de esta visita al interior de la caleta a nuestra ruta patrimonial 8 miembros del círculo de guías de turismo cultural de Iquique 12 hombres y 88% de mujeres están capacitados en este recorrido que es propio de la caleta y los miembros de la comunidad están formados en atención a visitantes y conciencia turística que está en ejecución hoy día también con esta alianza que tenemos con el Cernatur también el almacenamiento de la fachada de la caleta gracias a la colaboración y este trabajo público-privado que se ha desarrollado la puesta en marcha de una fanpage donde se está haciendo hoy día la promoción de la oferta de los productos pesqueros asociados a la caleta un video promocional de la caleta que está por cierto hoy día en ejecución y la puesta en marcha del servicio de paseo en bote por la bahía de Iquique que también está en ejecución ya para ir finalizando las acciones aprendidas promover y aprovechar la articulación de las capacidades tanto públicas como privadas que tienen el entorno de este proyecto y en la caleta fortalecer la cohesión de los integrantes de la comunidad de la caleta a través del trabajo participativo y colaborativo muy relevante utilizar alternativas de comunicación bilateral ante la dificultad de reunir al grupo cuidando siempre el acceso a la información por parte de los interesados aprovechar las oportunidades para la promoción de los servicios o de los productos disponibles en la caleta y los atractivos patrimoniales y finalmente me parece que esta ya es la última los lineamientos para la sostenibilidad de esta iniciativa básicamente tienen que ver con el funcionamiento de la mesa de trabajo público-privada que veíamos anteriormente que debiera estar liderada o por la Secretaría Regional Ministerial de Economía o en su defecto por la Dirección Regional de CERNATUR debiera tener un protocolo de funcionamiento integrantes y plan de trabajo anual canalización de la responsabilidad social-empresarial del sector privado industrial con afectación en el sector pesquero y en el entorno de la localidad la industria venera pesquera y la actividad portuaria la línea estratégica de turismo de intereses especiales como una alternativa de diversificación productiva de estos programas que también existen hoy día en el sector pesquero artesanal INDESPA o los FNDR y la incorporación del desarrollo del turismo de caleta en programas regionales tanto en el CERNATUR como en los programas que pueda tener la municipalidad de Iquique esa es nuestra presentación así que muchas gracias muchas gracias directora por compartir esa importante e interesante experiencia de turismo allá en la caleta Riquelme vamos a continuar con Mitzi Acevedo quien asesoró a la comunidad costera de caleta Tongoy en el proceso de elaboración de una estrategia de turismo de intereses especiales para la caleta Mitzi bienvenida buenas tardes hola buenas tardes a todos muy agradecida a ver si puede la directora sacar la compartir pantalla la anterior directora por favor pues ahí dejo la compuesta sí ahora sí ¿ahí sí? sí ahora puede Mitzi ok ¿ahí sí? en modo presentación super estamos listos muy bien bueno en primer lugar agradecer por supuesto a todos el haber tenido la oportunidad de estar en esta asesoría tan hermosa el fondo que ustedes ven ahí es la gran bahía de Tongoy la segunda más grande de Chile con procesos de surgencia muy interesantes aquí está la península de Tongoy esta es la playa grande Bahía Tongoy esta es Soco ¿verdad? y por acá está Punta Lengua de Vaca que es una península que desordena la corriente de Humboldt y hace que esta ingrese acá y se generen fenómenos de surgencia menciono esto porque en realidad eso hace que esta bahía hermosa sea muy muy productiva lo primero que quisiera abordar es el contexto y cuando digo el contexto es que como asesor a uno lo contratan ¿verdad? para abordar el tema de adaptación al cambio climático o sea no quiero que nos perdamos que perdamos el foco de que esto de entrar en turismo tiene que ver principalmente con el ámbito de la diversificación productiva donde este rubro productivo primario de explotación tiene una lógica y una dinámica que es donde está nuestro grupo objetivo y este otro rubro terciario de servicios ¿verdad? tiene otra lógica otros códigos tiene una estructura en sí mismo es un sistema ¿verdad? y por lo tanto cuando el encargo es desarrollar una estrategia y productos turísticos en realidad lo que por lo menos en lo personal yo asumí es de qué manera efectivamente una propuesta de turismo y un producto turístico puede tornarse en una opción un complemento ¿no? nunca es un sustituto del oficio del pescador del agricultor pero sí un complemento que permita en momentos de dificultad que son los que se auguran con el cambio climático echar mano a otro ámbito de 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 qué hacer ¿verdad? entonces quise hacer esta nota porque ese es el propósito llegar a generar una alternativa económica ¿verdad? para los habitantes de esta zona costera que en algún momento o complementariamente con su oficio puedan ellos desarrollar en ese contexto por supuesto el enfoque metodológico y partiendo por el objetivo era el de diseñar una estrategia para turismo sustentable e integrado ¿verdad? que permita fortalecer estas acciones de turismo o crearlas y que por supuesto releve el patrimonio cultural en ese marco la metodología utilizada y que por supuesto la presentó también mi antecesora es que en turismo siempre se parte con un diagnóstico es un diagnóstico es una inmersión profunda o sea uno se mete y cuando se mete en este territorio y maritorio ¿verdad? se mete acompañada de las personas que son los habitantes locales de tal manera de levantar información biofísica bioecológica biocultural social y que nos permita por supuesto entender qué singularidades tiene el territorio ¿ya? en particular en particular cuando uno está en una caleta que de por sí son lugares atractivos ¿verdad? porque tienen borde costero playa en fin también uno tiene que tener certeza de que hay otras taletas al lado en mi caso está Guanaquero está Coquimbo está Serena están Los Vilos ¿verdad? entonces ¿de qué manera nos diferenciamos? porque ahí empieza ya el cómo lograr que el producto turístico la estrategia contemple la posibilidad de que la comunidad costera los pescadores los agricultores realmente tengan una alternativa económica para su localidad cuando uno hace este diagnóstico por cierto trabaja este levantamiento hace un mapa de actores muy importante desarrolla los cruces y levanta entonces brechas y potencialidades que permiten la elaboración de la estrategia permiten identificar los lineamientos estratégicos y el plan de acción y con estos elementos en la mano nos vamos en en la en el encargo se pedía entonces la construcción de un producto turístico y luego una capacitación y yo lo invertí pensando en lo muy importante que es de acuerdo a lo que dije en la primera lámina de hacer que los participantes entiendan el rubro del turismo entonces hicimos una capacitación de varias sesiones ¿verdad? con muy buena participación y parte de la capacitación implicaba aprender o entender lo que es un producto turístico que es para la audiencia un conjunto donde están los atractivos la planta turística la infraestructura las actividades programadas la capacidad de gestión y todo eso es lo que nos permite construir una experiencia que es la que se empaqueta y se vende ¿verdad? entonces eso en el curso se trabajó y desarrollamos el producto turístico y lo implementamos y por supuesto el otro elemento consistió en el desarrollo de elementos asociados a la difusión de este producto turístico entonces obviamente aquí en los logros está el diagnóstico en sí mismo ¿ya? el diagnóstico es un gran logro toda vez que si tú lo haces en conjunto y de manera participativa con la comunidad te vas vas reconociendo y te vas reencantando con tu localidad en este caso es una bahía maravillosa que tiene llegada de un sistema de humedales varios reconocidos por Ramsar o como santuario de naturaleza con una biodiversidad extraordinaria al punto de estar la flora de las aves la fauna es una localidad que tiene a la vista registros prehistóricos algunos taludes de elementos cuaternarios con fósiles tiene a la vista también pero muy mal tratado por el momento cuando nosotros llegamos ahí de lo que significa la vida changa ¿verdad? de la historia con conchales tiene a la vista todo lo que significa el mundo de la agricultura hoy día ¿verdad? algo de la historia extraordinaria y muy desconocida que tuvo que ver con ser la primera fundición de cobre y que implicó tener uno de los primeros ferrocarriles y puerto de embarque ¿verdad? y por supuesto la actividad pesquera y acuícola con la producción de productos frescos maravillosos este diagnóstico nos permite hacer esta cadena de valor no me importaba tanto que ustedes vieran lo que dicen cada uno pero sí los eslabones donde el primero es el de los atractivos y el segundo es el de la articulación para conformar la oferta la generación de producto turístico la importancia de tener difusión y esa difusión es la clave para la comercialización y para llegar a la demanda si yo no lograba que los participantes entendieran el tema de la cadena de valor del turismo para Tobugoy difícilmente íbamos a poder realizar algo que les generara beneficios económicos a ellos beneficios a la comunidad local dado que lográbamos llegar al cliente final que es la demanda esto entonces nos permitió el otro logro construir la estrategia con su plan de acción siete lineamientos estratégicos fueron los que se obtuvieron a partir del análisis poda camen del diagnóstico de los cuales cinco fueron implementados entre ellos que era un lineamiento de corto plazo verdad estaba el voy a parar esto estaba el el curso intensivo de turismo sustentable con sus clases teóricas con sus terrenos hubo una alta participación permanente muy diversa hubo pescadores por supuesto hubo esposas familias hijos de pescadores hubo personas del ámbito del turismo pero que estaban más relacionadas con oferta de alojamiento oferta de algunas actividades o restaurante y ese encuentro ese punto de encuentro que significó el curso que fueron casi un mes verdad trabajando con ellos todas las semanas nos hizo también lograr algo que es fundamental en realidad en el ámbito del turismo y es que interactúen los actores del turismo bueno luego se hizo la implementación del producto turístico en este curso una cosa que yo la recomiendo desde el punto de vista metodológico la forma de evaluar el curso era que cada uno de los participantes desarrollara un producto turístico entonces generamos una cartera de productos turísticos y luego con esos productos turísticos conformamos el gran producto verdad que es un tour que es imperdible y que nos habla de la vida silvestre la vida changa pero que en realidad nos permite recorrer aquí de alguna manera está con caminatas con miradores este es el cerro la virgen y desde ahí podríamos observar la bahía los humedales verdad la corriente de humboldt que entra acá y de tal manera que se va compartiendo belleza escénica pero además con elementos educativos que es lo que hace justamente yo creo lo de mayor valor para lo que fue esta asesoría y que era ok generar un producto que fuese que vincula Tongoy con una caleta escuela donde tú puedas ir allí y aprender del fenómeno del cambio climático verdad bueno por supuesto se hizo el diseño de elementos de difusión fundamental en la cadena de valor y este libro un libro guía muy bonito que en realidad ahí nos iba mostrando por ejemplo enseñando educando todo el tema de las urgencias de la geomorfología del lugar esta es una línea de tiempo con toda la historia aquí está el cerro la virgen este es el vestigio que todavía nos queda de ese pasado muy pero muy extraordinario verdad lo que fue la fundición del cobre del puerto al mar adentro lo que significa esta valiosa oferta gastronómica fresca rica verdad todo lo que tiene que ver con el cultivo de la oción y aquí me detengo un segundo porque una de las partes del tour es navegar por estas entre las parcelas de cultivo y este es un nuevo concepto porque en realidad probablemente los que estamos en este panel entendemos lo que es la acuicultura pero tú le preguntas al 90% de los chilenos no saben lo que es la acuicultura entonces entender que es una forma de cultivar el mar ver cómo están las parcelas de los pescadores recorrer estas carreteras en realidad que ellos manejan muy bien vivir levantar una línea degustar los ostiones en el lugar todo eso es parte de nuestro tour ¿verdad? y bueno elementos del humidal elementos del conchal el tour propiamente tal estos son algunos de los de los productos que se generaron las lecciones aprendidas en realidad sinceramente yo creo que si se va a replicar esto que se hizo en cada una de estas escaletas que a mí me parece del todo esperanzador en la mañana cuando escuchaba a Tapia y él hablaba de no tener tan claro el impacto del curso que ellos hicieron las comunidades o sea yo doy absoluta fe de que cada uno de los participantes que estuvo en turismo y que había estado en el curso anterior tenía una concepción ahora mucho más clara de lo que era el tema del cambio climático entonces en el caso del turismo entender el funcionamiento del turismo como sistema es fundamental o sea realmente hay que meter a este grupo de trabajadores del mar y trabajadoras del mar en la en ese código nosotros tenemos que lograr que ellos puedan interactuar con los operadores turísticos regionales nacionales internacionales porque este destino particularmente este que es el que yo trabajé está para las ligas grandes o sea es un lugar al que yo sin lugar a dudas traería gente extranjera la importancia de conocer a fondo el territorio obviamente la comunidad local la conoce ¿verdad? pero cuando tú vas combinando saberes y tener entonces una visión que profundice en el paisaje los hace entender la importancia de conservar por ejemplo servicios ambientales para conservar su destino identificar la esencia local esto es muy importante porque nos interesa lograr productos que sean únicos que sean singulares ¿verdad? generar conciencia del tema del cambio climático en este caso insisto Tongoy es un lugar que puede constituirse en escuela para enfrentar el tema del cambio climático generar generar asociatividad y redes articular y coordinar a los participantes del turismo dentro de la localidad para trabajar estándares de calidad sustentabilidad y desarrollar pocos pero buenos productos turísticos con pertinencia y en los cuales pueden participar muchos ofrendos me explico si vamos a tener navegación en realidad hay muchos pescadores que tienen sus embarcaciones y que pueden ser utilizadas para hacer recorridos entonces en un tour ir a uno en el otro si esto prende en realidad se va a requerir mucho haciendo eso y lo mismo pasa con las restaurantes con la venta de 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 souvenir bueno lineamientos para la sostenibilidad de la iniciativa la verdad fortalecer la organización integrada del sistema turístico local yo tengo ahí un dolor porque creo que nos pilló el estallido social y luego inmediatamente la pandemia entonces el repaso el realmente desarrollar todo lo que estaba en la en la estrategia pasa por vivir estas experiencias conectar a los operadores y ahí tenemos todavía que poner apoyo a estas comunidades transferir los resultados de la asesoría a las autoridades regionales y locales en mi experiencia eso no se hizo aun cuando muchos de ellos sí participaron muchos de la municipalidad o de la cámara pero hacer una transferencia un evento de transferencia a mí me parece importante para la sostenibilidad de la iniciativa retomar la implementación dar seguimiento recontactar a los operadores turísticos en la medida que vayamos mejorando las posibilidades de asistir a estos espacios a estos destinos y por supuesto lo que se está haciendo en este momento y que yo espero se proyecte sistematizar y promover las metodologías que fueron exitosas intercambiar experiencias entre caletas piloto también fue algo que nos quedó pendiente bueno antes de terminar y con solamente un minuto y medio quiero invitarlos a que veamos a que nos metamos en el en el circuito ya a ver si Sol me ayuda a este a este viaje vamos a hacer un recorrido maravilloso por Tongoy así que pónganse el clas que van a este Gracias por ver el video. 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 Y aprovecho de agradecer la oportunidad que me dio FAO de poder compartir y desarrollar este trabajo tan enriquecedor que tiene que ver con el turismo sustentable en la comunidad pesquera y acuíscola de Caleta Coliúco. Gracias por ver el video. ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Aló? ¿Aló? ¿No está compartiendo pantalla, Miguel? Estoy... Se está cargando el compartir, lo siento. Yo tengo... Estoy desde Arauco. Tengo algunos problemas, parece, de conectividad. Así que, por mientras, les cuento. Voy a aprovecharme las estupendas presentaciones anteriores para poder... Miguel, parece que tenemos algún tipo de problema técnico porque todavía no visualizamos la presentación. A ver si Sol nos puede ayudar con eso. Bueno, estamos presentando algunos problemas técnicos. Recordarles que la casilla, nuevamente, questions and answers, está disponible para que vayan escribiendo sus preguntas. El seminario, como se han dado cuenta, ha estado muy entretenido con una gran cantidad de información. Así que, en ese sentido, les invitamos a participar, a aprovechar este tiempo que tenemos mientras resuelven el problema técnico para que puedan ir ingresando ahí sus preguntas. Camila, sugiero que pasemos a la siguiente y después retomamos con Miguel, porque como no ha empezado... Entonces, vamos a comenzar con... Vamos a continuar con las bondades de la caleta al manzano de la comuna Hualaigüe en la voz de Dalma Díaz, que es especialista en la materia. Ah, ahí, ahí llegó la presentación. Continuamos entonces con Miguel y de ahí pasamos a la caleta al manzano. Ahora sí, Miguel. Miguel, ¿está lista la presentación? Ya la estamos mirando, por si acaso. Me dejó sola, Miguel. ¿Dónde estás? ¿Miguel, estás por ahí? No, definitivamente vamos a retomar con Dalma Díaz. Como les decía, Dalma, por favor, para que tú puedas compartir las bondades de la caleta al manzano de la comuna de Hualaigüe en la región de Los Lagos, mientras se arregla el aspecto técnico que está ocurriendo ahí con Miguel Donoso. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Me gustaría confirmar si me escuchan bien. Sí, te escuchamos bien. Perfecto, voy a compartir pantalla entonces. Bien, me presento, efectivamente, mi nombre es Dalma Díaz Pinto. Yo soy periodista y licenciada en ciencias de la comunicación. Estoy especializada en turismo. Es mi gran pasión. Me dedico hace más de dos décadas a eso a nivel internacional y también soy empresaria turística. Los objetivos que se plantearon para la consultoría en que se me invitó a participar fueron básicamente los siguientes y que me parece importante detenerme para explicarles un poquito. Se me solicitó construir una estrategia de turismo, proponerla, pero adicionalmente que se elaborara un plan de acción para implementar la estrategia y que eso fuese evidentemente consecuente con la estrategia que desde el punto de vista teórico estábamos planteando. Y eso significó, y por eso me detengo también en este punto, en un plan de acción sustentado en tres objetivos estratégicos que fuesen posibles de cumplir en un marco de una gobernanza público-privada que estuviese proyectada a cinco años. ¿Por qué? Porque consideraba que era necesario educar, empoderar y preparar a la comunidad respecto de esto. Y además poder vincular ello con los actores de decisión del territorio regional donde está inserta Caleta del Manzano y sumar a ello la posibilidad de dar un tiempo a la Caleta para que pudiese transformarse en un destino emergente desde el punto de vista turístico y estar en condiciones de contener una oferta regular para poder ser conectado con la cadena de comercialización. Es decir, que pudiese tener una oferta que resultara atractiva para agencias de viajes, turoperadores minoristas o turoperadores de una mayor envergadura. Y adicionalmente, lo que busqué junto con el equipo es que esto fuese una herramienta de desarrollo sostenible, circunscribiéndome al sentido más profundo que tenía el proyecto. Era cómo entonces llevábamos a esta Caleta o le planteábamos el desafío con una invitación para poder diversificarse, no reconvertirse, como bien Mitzi lo dijo en su presentación hace unos minutos, y adicionalmente que eso tuviese entonces una consecuencia con los ODS, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Es decir, que hubiese una gestión integral y era un gran desafío en materia económica, sociocultural y medioambiental, con experiencias interculturares que pudiesen contribuir no solamente con beneficios a quienes participaran dentro del territorio de la Caleta, es decir, particularmente las familias de los pescadores artesanales en su conjunto, sino también a los turistas. Entonces, tenemos estos tres objetivos que voy a ir desarrollando a continuación, tomado de la mano con esta estrategia. Entonces tenemos una Caleta el Manzano que tenía, que plantillo, digamos, que fuese un destino de turismo comunitario marinero. Y en eso, paso a la siguiente diapositiva, y es que en realidad nos pusimos a pensar, junto con el equipo, y aquí reitero, con el equipo zonal, que era muy importante para poder conectarlo también con las otras iniciativas que habían dentro del marco de este proyecto grande, que fuese un resultado de un trabajo teórico y práctico. En eso, trabajamos con fuentes primarias y secundarias, pero congregamos una visión histórica, una visión sectorial y una visión territorial. Es decir, era muy importante para nosotros poder levantar información sobre la mirada y el relato local. Y eso se convierte en un documento maestro que tiene una extensión total de 468 páginas que dividimos en nueve capítulos o nueve informes. Se hizo un diagnóstico con la comunidad de la Caleta para que fuese viable en el tiempo, y de esa manera, entonces, fuimos siempre tomando de la mano esta estrategia con el plan de acción, como si se fuesen construyendo al mismo tiempo, de manera tal que pudiésemos contar con el apoyo del municipio, el gobierno regional de Los Lagos y actores claves del desarrollo sostenible local. Y fue un trabajo que inicialmente iba a durar tres meses y se extendió a seis meses. Seis meses donde la mayor parte del tiempo hubo un trabajo en terreno. Tomamos como un insumo complementario, dado que para nosotros, en esta articulación comunitaria y también del plan de acción de poder hacerlo como una alianza, tomamos como insumo complementario también el trabajo muy bueno que hizo de mapeo participativo con los sindicatos presentes del sector, el Centro de Estudios y Conservación del Patrimonio Natural SECPAN, y además su participación con una metodología que hizo, insisto, en un mapeo participativo. Bueno, logros y cifras y hechos claves. Primero, hicimos una encuesta de caracterización con estudiantes de turismo del Liceo de Ornopirén, mantuvimos nuevamente el concepto de alianza y lo aplicamos a 33 familias de la pesca artesanal de Caleta el Marsalo. De esas 33 familias, las visitamos a todas, inclusive a uno más, uno por uno, en un trabajo para conocer sus propios emprendimientos y hablar con ellos desde primera fuente para saber si realmente querían dedicarse al turismo, si entendían la dimensión que significa involucrarse en una iniciativa de carácter turístico, con la dinámica que tiene la cadena de valor turística, y con lo que significa también una meta de apuntar hacia la formalización. Se aplicó un análisis FODA y además un diagnóstico a cada uno de los emprendimientos que no estaba contemplado en la estrategia, pero era necesario, porque estábamos partiendo de cero. Bueno, quedaron 22 potenciales prestadores de servicios, lo que equivale a un 64.71% del total de esos entrevistados. Diseñamos la estrategia para trabajar con estos prestadores de servicios, de manera inicial, como nuestros principales elementos de trabajo. Hicimos el plan de acción considerando, como les comenté, un paso a paso de cinco años, y además definimos una vocación orientada hacia el turismo comunitario marinero. Pusimos algunos referentes. Hablamos de bucios en Brasil y también de Galicia y de Vigo en España, que tienen muchos años trabajando dentro de la materia, y propusimos algunas giras. La sostenibilidad, sustentada fundamentalmente en la gobernanza público-privada, implementamos un plan de capacitación, se incluyó un seminario, hicimos una gira técnica, se construyó el relato turístico de la caleta, y adicionalmente hicimos un storytelling de base. Generamos los contenidos para una señalética que está instalada, elaboramos material promocional como un tríptico de fiestas costumbristas y atractivos que ellos ya tenían, porque coincidió y necesitaban apoyo en esa materia, y elaboramos lo que denominamos una primera guía para diseñar la identidad de un destino y la ruta turística en una caleta pesquera artesanal. Se me solicitó particularmente abordar, y ese documento fue entregado en la totalidad de su contenido completo, para aplicar el diseño y que está en poder de FAO. Bueno, de las lecciones aprendidas, fundamentalmente está que la dinámica de una consultoría de este tipo, y de un plan de acción, necesita el compromiso de la comunidad local y de los actores públicos, previo a su inicio. Es decir, llegar con algo en frío de este tipo cuesta mucho, porque hay que construir las confianzas, particularmente con las familias de los pescadores, y entender que su dinámica, así como la dinámica de FAO, la dinámica del consultor, la dinámica del mismo municipio, el gobierno regional, son totalmente distintas. En ese plano, yo quisiera destacar el importante papel de los articuladores, perdón, como los técnicos zonales de FAO, porque ellos son finalmente los que codifican y decodifican. Son personas que deben tener, a mi juicio, un perfil muy especial, porque insisto, se construyen confianzas y hay que ser capaz de saber quién es quién dentro del territorio. Además, se debe contar con un equipo de personas que conozca el territorio. Esto lo estoy diciendo, no solamente para diseñar una estrategia de características, de este tipo de características, sino también para la ejecución, porque las familias, nuevamente pescadoras, deben confiar en ellos. Se trata de una disciplina turística donde es necesario trabajar a diario con la industria para poder dimensionar las distintas aristas. No obstante, este proyecto no estaba dedicado en exclusiva al turismo y esta era unismo. Y finalmente, yo diría que es importante considerar en el diseño de este tipo de instrumentos la realidad territorial. Caleta el Manzano no tenía absolutamente nada. Por lo tanto, nos extendimos de tres a seis meses porque tuvimos que hacer un trabajo con este diagnóstico, el catastro, y no se contempló inicialmente. Creo que es muy relevante pensar en que cuando se diseñen este tipo de instrumentos, ojalá sea un equipo multidisciplinario el que aporte a la generación del mismo. Bueno, respecto de la sostenibilidad, primero que todo se necesita una gobernanza público-privada que sostenga la ejecución de la estrategia, el plan de acción, la proyección y la consolidación. Si las familias pescadoras de Caleta el Manzano que participan en la ruta, que son en teoría estas 22 inicialmente, no creen en el éxito de la iniciativa, sino estar empoderadas respecto de ella, les aseguro que va a morir el proyecto. Porque en realidad son ellos finalmente los que entregan la experiencia al turista. Y dentro de eso hay elementos que yo quisiera denominar como un factor crítico de éxito, que se pudiesen ver como una oportunidad. Ellos no muchas veces, cuando conversaban con esta familia, no sienten el orgullo de ser parte de la Caleta. Sí de su labor de pescador, pero no. Hay muchos problemas de atomización dentro, y si eso no se trabaja con tiempo, en el largo plazo, es muy difícil que se sostenga una iniciativa de estas características. Adicionalmente, ellos, a pesar de tener una clara influencia ancestral, es decir, del pueblo mapuche, con toda una historia vinculada con la provincia del Chiloé continental antiguo, la verdad es que necesitan capacitaciones para poder conocer sus propias raíces. Si eso no pasa, por ejemplo, no hablan Nietzsche-Zungur, no hablan Mapudungun, y por eso el plan de capacitación incorpora iniciativas de esas características. Bueno, la incorporación de nuevos aspectos también no debe ser impuesta, indudablemente. Aunque nosotros como consultores llevemos años trabajando en esta materia o en otra, si ellos finalmente, insisto, no quieren, no va a funcionar. Tengo estas imágenes y con eso quisiera cerrar, finalmente, para poder agradecer a la FAO, a la Subsecretaría de Pesca, al Ministerio del Medio Ambiente, por la oportunidad que me dieron de aportar al proyecto y a Caleta El Manzano, con esta expertise que tengo y que, como dije inicialmente, amo. Yo adoro hacer cosas en turismo y creo que uno puede hacer un aporte cuando tiene esta combinación de elementos. También quiero agradecer al Liceo de Onnopiren, porque sus alumnos fueron quienes nos ayudaron a hacer este catastro y lo hicieron con muchas ganas, recorrieron muchas horas bajo la lluvia, bajo el frío, con viento, pasaron hambre, como siempre pasa con los jóvenes a la edad que tienen, e hicieron un lindo trabajo. A la Municipalidad de Igualayhue, también muchas gracias, especialmente a su alcalde, porque nos dio las facilidades para poder hacer esta consultoría, pero también de manera, de verdad, muy, muy especial a Joana Tapia, que es la encargada de Fomento Productivo, a Javiera Royes, que es la encargada de Turismo por la Paciencia. Con todo lo que tienen que hacer, dedicar un tiempo para que esta consultoría resultara. Y quisiera también darle las gracias a la Técnico Zonal, a Cecilia Godoy, a las familias de los pescadores de Caleta El Manzano. Creo que ellos, no puedo dejar pasar de decirles gracias por confiar, por abrir las puertas de sus casas, porque llegamos y estuvimos ahí compartiendo horas, en algunos casos duraban cuatro horas las entrevistas, por escuchar las recomendaciones que les hacíamos y también por dejarnos mejorar sus emprendimientos y por su sinceridad. Estoy convencida de que Caleta El Manzano tiene todas las potencialidades para ser un destino comunitario de turismo marinero, pero para que eso funcione, necesita que todos podamos apoyarlos en el largo plazo. Muchas gracias, Dalma, por esa interesante presentación. Sin duda, el trabajo con la sociedad civil es fundamental para poder alcanzar los logros, unos buenos resultados, como lo ha tenido el proyecto GEPPAO, que hoy estamos presentándole a todos. Vamos a continuar entonces, a retomar la exposición de Miguel Donoso. ¿Está por ahí Miguel? Sí, acá estoy, ¿me escuchan? Sí, lo escucho bien. Bueno, una versión reloader. Como les decía, tengo que agradecer la oportunidad que se me dio de poder compartir con la comunidad de Coliumo, que permite desarrollar este proceso de trabajo conjunto, de crecimiento, para dar cuenta del objetivo de este trabajo que era diseñar y poner en práctica, la estrategia participativa local, destinada a desarrollar o a pensar, a diseñar y a construir posibilidades del trabajo de intereses especiales. También tengo que agradecer a Laura, del equipo del proyecto, que me va a permitir compartir la presentación, dado la problemática de conectividad que tengo en este momento. Muchas gracias, Laura. La siguiente, por favor. Como les decía, el objetivo que me voy a aprovechar de la exposición anterior es para decir que la idea es poder sentarnos a trabajar en conjunto con la comunidad para poder pensar en diseñar y fortalecer acciones de alternativa turística, integrada y sustentable, en este caso, de las comunidades costeras que involucran las tres caletas que existen en Coliumo. Adelante, por favor. El siguiente. El enfoque metodológico principal, si bien los términos técnicos de referencia planteaban la participación como una actividad importante, nosotros la transformamos en algo central. Entonces, utilizando metodología y técnicas participativas desde un enfoque constructivista, pudimos trabajar cada uno de los productos que se pedían en la consultoría sumado a acciones que salieron anexas a esta. Entonces, la participación de la comunidad fue central para el desarrollo y construcción de cada uno de estos productos. Como si ustedes ven en la imagen, en la fotografía superior derecha, hay un plano, uno de los planos que se trabajó con la comunidad. Se trabajaron con todas las organizaciones de pescadores, que son ocho en Coliumo, y finalmente se aterrizó el trabajo con representantes y dirigentes de cinco de esas ocho organizaciones. Dentro de esas organizaciones hay dos sindicatos de musquieres y con todo ello se fueron construyendo los distintos productos y a la vez contrastando la información para darle un mejor análisis crítico y validando cada uno de los pasos requeridos. Así se levantó la fase diagnóstica utilizando técnicas y metodologías participativas para poder desarrollar el diagnóstico rápido participativo. Así como, por ejemplo, mapeo de la comunidad, entrevista a informantes clave y muchas otras que las podemos conversar en la fase de preguntas. Este diagnóstico permitió a partir... La siguiente, por favor. Este diagnóstico permitió desarrollar el trabajo final que facilitó la construcción de la estrategia y el plan de acción que vamos a verificar a continuación. Ahora, directamente a los logros, cifras y hechos claves. Primero, tuvimos la suerte de poder acompañar a un grupo de trabajo que estaban formándose recién en la comunidad de Columbo de personas que estaban interesadas en desarrollar el turismo como una actividad y estaban viendo la posibilidad de formarse en organización para poder desarrollar una mejor gestión. Si bien este apoyo a la organización no estaba pensado en la consultoría, para nosotros fue un desafío y también una gran oportunidad de poder compartir con ellos e ir trabajando cada una de las etapas del proceso. Este grupo lo integran hombres y mujeres que participan en las distintas organizaciones y a la vez participan gente que no son integrantes de las organizaciones de Estado. Por lo tanto, es un espacio de encuentro donde incluso contaban con invitados como socios invitados, por decirlo así. Uno de ellos era una de las personas mayores de la comunidad que la declararon como socia honoraria de la organización y también se contaba con participación de la gente de la Fundación Columbo. Este aprendizaje que tuvimos ahí al final de la consultoría que la pudimos desarrollar desde enero a septiembre del 2019 nos permite decir con certeza que ya en septiembre había un aprendizaje comunitario en relación con la sensibilización de impacto del cambio climático para el turismo en Columbo a través del desarrollo de las distintas actividades que estaba ejecutándose ejecutándose al amparo del proyecto FAO. O sea, las capacitaciones que hacían los distintos proyectos donde se mencionaba el tema del cambio climático efectivamente estaba teniendo un efecto concreto y eso lo podíamos ver en las conversaciones que teníamos con esta organización con esta agrupación de turismo local que debo decir que finalmente estaba ya agrupando a 25 personas que estaban dedicándose al turismo o que pensaban dedicarse al turismo la gran mayoría de ellas mujeres y que nos reuníamos más de una vez al mes durante todo ese periodo. También hay que destacar como un hecho clave el trabajo articulado y colaborativo que tuvimos con el municipio de Tomé y otras instancias por ejemplo con el Duoc de Concepción y repito la Fundación Coliumo de Coliumo. Esto nos permitió generar participativamente diseñar y elaborar la estrategia de turismo integrado y sustentable con un plan de corto mediano y largo plazo. Ahí se abordaron todas las carencias y limitantes que aparecían en la fase diagnóstica y las transformamos en positivo para poder generarla como plan y como estrategia. En el fondo lo que quiere ser Coliumo desde la perspectiva turística quiere ser reconocido como un destino de turismo de intereses especiales donde se pueda romper la estacionalidad de la actividad que hoy día se desarrolla turísticamente en la zona y que permite ser conocida en la región y nacional como un destino que vale la pena conocer porque se desarrollan actividades interesantes donde se integran acciones de pesca de caminatas actividades culturales lugares muy interesantes de visitar. Entonces estas fotografías nos muestran las actividades tanto de validación de diagnóstico y actividad en conjunto con otras instancias y ahí tengo que hacerle un reconocimiento a toda la comunidad de Coliumo que participó en esto. La siguiente por favor. En los hechos concretos este plan de acción nos planteaba cosas de corto, mediano y largo plazo en el corto plazo nosotros diseñamos en conjunto cuando digo nosotros no nos refiero a la consultoría sino que me refiero al trabajo de acompañamiento que se hizo a la comunidad vinculada con el tema turístico para poder desarrollar en este caso pensamos en cinco trayectos formas de poder presentar los intereses turísticos que pueden ser ahí mostrados presentados y facilitados para la comunidad y ahí una de las cosas que ellos detectaron como debilidades era poder mejorar las competencias las capacidades las habilidades y en eso aterrizar si bien diseñamos muchos cursos aterrizamos en dos talleres que lo tomamos como talleres cursos que permitió mejorar las habilidades y competencias para el servicio de atención a los turistas uno de ellos era el taller de turismo sustentable donde trabajamos el tema de confección de relatos diseñamos circuitos de turismo destacando tanto el patrimonio material como inmaterial de Coliumo que es bastante extenso en términos históricos que incluso vinculan a Coliumo como un lugar de destino donde se refugiaron alemanes después de la segunda guerra mundial así que tiene mucha historia muchos cuentos formación geológica actividad deportiva son muchas las cosas que se podían vincular entonces en esos circuitos tratamos de hacer un trabajo integrador también ya existiendo varios lugares donde se prestan servicios gastronómicos se quiso mejorar por decisión de ello generar una gastronomía con identidad que permita diferenciarse de lugares vecinos que tienen una alta demanda turística como Dichato como Pingeral como las playas que existen en Tomé Cochol o entre ellas entonces ahí trabajamos una gastronomía que permitiera generar una identidad en esa gastronomía que permitiera en Coliumo se prepara tal cosa entonces en ese sentido generando apropiación por parte de la propia comunidad de actividades que permitieran poder desarrollar esta diversificación productiva ahí están los datos de número y todo lo demás los datos de la participación de mujeres fue muy activa les recuerdo que hay dos organizaciones que son de mujeres son de mujeres pescadoras en la localidad la siguiente por favor dentro de los otros sistemas dentro de los otros hechos claves que logramos diseñar y practicar es que diseñamos cinco circuitos turísticos afinamos tres y logramos probar uno a través de un tour de familiarización también logramos hacer un diseño participativamente de una imagen de identidad turística de Coliumo que es la imagen inferior izquierda que ustedes pueden ver en un trabajo de varias sesiones logramos llegar a ese diseño con el apoyo de un diseñador gráfico que era de la propia comunidad y a partir de eso pudimos diseñar y elaborar material de promoción como para Coliumo como un destino turístico de intereses especiales aquí en este material de promoción aparecen diseñados los tres circuitos que más trabajamos lo podemos discutir después en la ronda de preguntas finalmente en este ámbito de los hechos claves trabajamos y diseñamos una página web que la tenía que mantener la agrupación de turismo y esa es la dirección me acabo de enterar hoy día que por razones económicas no se continuó pagando el hosting así que hoy día no está habilitada pero está diseñado el front end definitivo para esa página también con apoyo a la municipalidad hicimos se hizo ellos lo hicieron a partir de las distintas actividades que compartimos un video promocional de Coliumo como destino sustentable que no lo vamos a mostrar que no lo tenía pensado mostrar por los problemas de conectividad así que lo vamos a saltar finalmente por favor las lecciones aprendidas gracias uno promover espacios de colaboración y gobernanza eso de colaborar y poder trabajar en conjunto para la construcción de soluciones adaptativas al turismo en Coliumo como una diversificación productiva como una adaptación al cambio climático nos parece potente poder fortalecer el trabajo asociativo e integrado entre los actores intervinientes en el turismo en Coliumo nos parece súper potente y necesario destacar también hay que destacar el liderazgo y presencia permanente relevante del municipio en el desarrollo y promoción de la actividad formación continua para la generación y mejoramiento de competencias básico la utilización de redes sociales la promoción de la caleta también en la etapa que lo pudimos probar y realizar fue bastante óptimo por favor la última los lineamientos para la sostenibilidad uno el liderazgo del municipio local comunente aglutinador articulador de esfuerzos el involucramiento y empoderamiento de la comunidad para nosotros básico o sea como les digo la participación de la organización y la persona fue vital para el desarrollo de cada uno de los proyectos mejorar la infraestructura para dar un mejor soporte a la actividad turística en la localidad por ejemplo agua potable ellos tienen una APR para toda la localidad que se complica mejorar el servicio higiénico estacionamiento el programa de cuidado y mantención del patrimonio colismo tanto el patrimonio natural como el cultural que existe en la localidad se debe profundizar el cuidado y manejo ambiental como una una línea transversal en todas las acciones como decía Mitzi también es necesario generar alianzas con tour operadores que permitan proporcionar el destino y su oferta turística como un lugar de turismo sustentable finalmente dos cosas vitales que no por ser las últimas son menos importantes que es mejorar un mejoramiento continuo de los servicios de oferta turística a través de incorporar buenas prácticas mejorar competencias mejorar habilidades y la concienciación turística en el sentido como dice Sernatur ser conscientes turísticamente es transformar Chile en una hermosa casa queremos decir que tenemos que saber recibir mejor al visitante y al turista pero también tenemos que ser mejores visitantes también muchas gracias gracias Ricardo muchas gracias Miguel y bueno con la finalización de estos maravillosos recorridos turísticos donde queden evidencia las particularidades turísticas que tiene cada caleta podemos concluir que pese a las diferencias que existen en las caletas todas tienen una meta en común que es adaptarse al cambio climático no se vayan porque vamos a continuar con la ronda de preguntas después vienen las palabras de cierre de nuestra subsecretaria y también les quiero comentar que al final vamos a tomar una foto grupal así es que quédense todos los panelistas los participantes para que sean parte de ese momento bien voy a dejar a Ricardo para que pueda moderar esta ronda de preguntas gracias Camila primero como aquí estamos casi todos yo creo que nos conocemos desde hace muchos años y tenemos la confianza para plantear preguntas que pueden ser complejas pero yo creo que no y le quiero preguntar a la subsecretaria de pesca si ella en realidad tiene un compromiso pronto porque queremos hacer una ronda de preguntas de 10 y 15 minutos pero si ella está apurada a lo mejor podemos escucharla a ella y después nosotros nos quedamos a responder las preguntas que nos han hecho los participantes muchas gracias muchas gracias Ricardo saludos a todos y todas por supuesto que tengo tiempo estoy muy interesada y bueno tengo que dar una muestra de adaptación a un cambio así que estoy disponible gracias ya perfecto gracias por la paciencia y aquí en realidad cuando echamos al área de cultivo y particularmente turístico yo creo que la pasión por comunicar lo que se ha aprendido en este proceso indudablemente consume más del tiempo esperado pero esperamos que también responder algunas preguntas claves no las vamos a responder todas a lo mejor pero los panelistas se comprometen a responderle a quienes han hecho estas preguntas entonces vamos a partir por el tema de los cultivos hay algunas preguntas bien interesantes y a lo mejor no voy a decir los nombres que las hicieron para ahorrar tiempo hay una parte bien importante que tiene que ver con la tramitología que es la ciencia ustedes saben que es la ciencia que estudia el trámite y como estos proyectos y algunos varios lo mencionaron tienen que ver con la oportunidad del trámite con las dificultades que se encuentran los procesos de respuesta etcétera etcétera se refirieran a este tema bien corto y preciso cuál fue la experiencia que tuvieron en conseguir los permisos que al final también formalizan la actividad de esos grupos de pescadores a los cuales ellos capacitaron por favor primero Adolfo y después Roberto ok bueno evidentemente fue una una condición absolutamente anóbala en relación a mí un proceso anterior desarrollado en el marco particularmente de lo que son las áreas de manejo anteriormente un proceso demoraba o estaba demorando entre dos a tres meses para obtener la autorización acá estamos hablando de un año y algo fue absolutamente anormal en relación al proceso probablemente tal ahora eso ni hablar si hubiésemos hablado de una agricultura tradicional ahí simplemente nos morimos esperando las autorizaciones y sin duda eso repercutió negativamente desde el punto de vista de inicio de actividades pero también las condiciones sanitarias del país tampoco permitieron digamos avanzar mucho en términos de a lo mejor hubo podido adelantar algunos procesos a lo mejor tenido un poquito más de experiencia desarrollada pero igual muy limitada en términos de traspaso hacia los pescadores desde el punto de vista práctico eso yo diría que sería lo más relevante destacar ok Roberto por favor bueno en el caso de nosotros en Tongoy fue un poco más fácil de lo que plantea Adolfo Tongoy es una bahía que tiene bastante experiencia en temas de cultivo y bueno y la organización la asociación gremial tiene un podemos decir que tiene un alto nivel de gestión digamos para poder tramitar este tipo de resoluciones con el apoyo del director zonal de sus pescas y de una serie de otros de otros apoyos que tuvimos del ámbito político logramos sacar las resoluciones en forma relativamente rápida o sea menos de cinco meses la primera y la segunda la renovación de la primera resolución a los cuatro meses puede haber ingresado a trámite ok gracias y aprovecho que estás ahí para hacerte una pregunta que hizo José Zavala y y dice ¿Hubo salvaguardias ambientales sociales y de género en este proyecto y si se ha identificado algún impacto de este tipo de cultivo en la biodiversidad cultivo de ostra bueno el cultivo de la ostra voy a mostrar hay un reglamento cortito nomás al hueso hay un reglamento que se lo estoy compartiendo que es el RESA que está regulado por la subpesca y fiscalizado por la cernapesca que tiene no sé bastantes años ya de digamos funcionamiento que regula el uso de ciertas especies sobre todo especies exóticas las cuales directamente entran al mar distinto de aquellos que se cultivan en tierra entonces estos programas sanitarios que son controlados por cernapesca como expliqué en mi ponencia en el caso de la ostra tienen una regulación menor que hasta 100.000 unidades en un área determinada y al superar las 6.000 unidades pasan a un segundo programa que son los PBA o los programas de vigilancia mental que incorporan seguimientos desde el punto de vista sanitario por un análisis de una serie de parámetros que nos indican que todo se está haciendo de una manera adecuada eso del punto de vista sanitario bueno del punto de vista social la idea de la transformación o la reconversión del pescador a cultivador y en el caso del el tema digamos de la de la incorporación a mujeres dentro del 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 proceso de cultivo digamos habla por sí solo digamos de que no son cosas que estén solamente diseñadas para para hombres o sea que cualquiera puede tener las las capacidades de ser capacitada en un proceso de reconversión no sé Adolfo qué tiene que decir muchas gracias Roberto y voy a hacer otra pregunta a Jorge Jorge Contrera que tiene que ver con la captación de semillas y una pregunta es cómo la colecta puede afectar los bancos naturales por favor el micrófono por favor y gracias gracias lo escribía ahí a la a la persona que hizo la consulta tiene que ver que el al banco natural se le está sacando se está solo output la actividad de captación de semillas se puede hacer en áreas de manejo en permisos especiales permisos de escasa importancia que hoy en día con la ley de mitilido se van a convertir en permisos especiales por día año y en concesiones de acuicultura por lo tanto cuando se capta la semilla se cosecha y se lleva a centros de engorda termina el centro de engorda aumentar la biomasa y sacarlo y llevarlo a planta de proceso por lo tanto el chorito nunca desoba de nuevo y si es que desoba desoba una vez y ese es un problema genético que se produce dentro de los bancos naturales por tanto la regulación sobre repoblamiento que debieran tener las concesiones y estos permisos debieran aportar al banco natural porque hoy día la industria mitilicultora no se abastece de hatchery y solamente de bancos naturales por lo tanto le estamos sacando 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 pero no le estamos incorporando solo la pesca artesanal se está preocupando de dejar el 5% dentro de estos bancos naturales sino no de una manera muy eficiente pero si efectiva y y con ello poder repoblar algunos de estos lugares pero en este momento es la única forma que se está haciendo la conservación a través de áreas de manejo es el único mecanismo que tenemos para lograr una sustentabilidad en esta área ¿por qué? porque requiere la sustentabilidad factores económicos factores sociales y factores medioambientales y esto se logra con áreas de manejo hoy día como lo vuelvo a reiterar los concesionarios y las personas naturales o jurídicas que tienen permisos especiales no están incorporando ni repoblando los bancos naturales que suministran el negocio por así decirlo ok muchas gracias muchas gracias Jorge Adolfo ¿estás por ahí? no acá estoy ah ya una pregunta ¿por qué no prenden los cultivos de pequeña escala que no sean los tradicionales que no sean los típicos porque con el cultivo sabes todo de la actividad de captación de semillas que no es probablemente tal un cultivo porque es una es una recolección digamos y el cultivo de pelillo es tradicional pero hay otros cultivos el chicorio además que se ha hecho muchos intentos ¿tienes tú alguna razón desde tu experiencia de por qué estos cultivos nuevos por así decirlo no prenden no se quedan en la cultura de la pesca artesanal y cuáles serían según tu experiencia las competencias que debería las tres principales competencias que debería tener un pescador extractivo tradicional a pasar a un pescador acuicultor que aborde esta diversificación Adolfo ya a ver lo primero que tiene que ver con el tema de desarrollo de la agricultura acá en la región pasa por muchos factores de hecho tendría para largo para explicarlo pero resumiendo así en forma práctica tiene que ver con las condiciones ambientales básicamente la costa de Tarapacá no tiene a diferencia de lo que se encuentra en la tercera o cuarta región zonas digamos de mayor protección que permiten digamos desarrollar la actividad con mucha mayor facilidad por otro lado al estar tan aislados desde el punto de vista geográfico los centros agricultores tenemos problemas de lo que son suministros y puntos de venta las experiencias de cultivos se han desarrollado en la región ha habido intentos en los noventa o a finales de los noventa a través de lo que fue el programa Chile Norte se intentó masificar el tema del cultivo particularmente en los tiones hay una serie de factores que hicieron que ese programa finalmente no se continuara post programa entonces ahora la mirada siempre ha estado los pescadores los pescadores siempre han planteado y ahora y ahora en particular producto de las condiciones ambientales con el producto de la disminución de la de los recursos pesqueros y productos de la disminución de las digamos del tiempo de trabajo productos de manejada que han sido más frecuentes ellos están mirando la opción de acuicultura como una alternativa ahora no sé si necesariamente la acuicultura como la entendemos ahora de hecho hemos tenido muchas conversaciones en términos de lo que puede ser eventualmente acuicultura en tierra tomando en cuenta la sí la disponibilidad de terreno y en cierta forma tratar de contrastar los efectos ambientales que son los que limitan un poco el desarrollo de esta actividad en la zona ahora ¿qué condiciones deberían tener los pescadores? bueno principalmente yo diría que a diferencia de pescadores de la zona centro o la zona sur que han avanzado mucho más en términos de asociatividad acá los pescadores siguen siendo bastante individualistas en relación a su trabajo entonces lo primero pasa por eso o sea que efectivamente entiendan el proceso colaborativo como un elemento central para desarrollar la actividad lo segundo es bueno evidentemente que puedan tener las capacidades técnicas y los elementos de factura que les permiten desarrollar actividad no tenemos en general con algunas excepciones muy puntuales debidamente implementada y debidamente capacitado a los pescadores para desarrollar y lo tercero probablemente tenga que ver con la capacidad comercial que también digamos por la condición tradicional de trabajo están acostumbrados al día a día en el caso de agricultura sabemos que no se trata de una actividad que va a tener el rédito inmediatamente por tanto esa es una adaptación que tienen que tener y que cuesta toda vez que están acostumbrados al día a día como forma de trabajo ok muchas gracias muchas gracias ahora una última pregunta en relación al cultivo Manila Matamala pregunta ¿por qué la práctica de cultivo de pelillo en la MER en Coliumo es una medida de adaptación al cambio climático? y después reflexiona ¿hay ventajas adaptativas de esta especie frente al cambio climático? ¿y cómo es la rentabilidad del sistema que ustedes utilizaron frente a cultivarla en el fondo? por favor Jonathan ya bueno muy buena la pregunta de Manila o sea la alga en general son son recursos que se pueden ayudarnos al tema del cambio climático porque una como todo vegetal también nos ayudan a mejorar la calidad de nuestro aire ¿ya? y y eso contribuye un montón al cambio climático ¿ya? nos ayuda a mejorar un poco que sea un poco más paulatino ¿ya? y en cuanto a temas de adaptación porque en este caso del pelillo como un recurso el pelillo tiene una estabilidad muy superior a cualquier otro recurso porque le explicaba de que si tú extraes unos talos de pelillo ya un par de plantitas ¿cierto? lo trasladas a un que tiene una morfología la morfología normalmente hay ciertas diferencias dependiendo de la zona si es más expuesta más somera más profunda más baja hay diferencias en las morfologías cuando tú extraes una porción de esa pradera y la trasladas a una pradera distinta con una morfología distinta esta alga adquiere la morfología de la pradera a la cual fue trasladada ¿ya? y eso es un cambio de adaptación muy grande que sufre esta alga y por sobre todo resistente ¿ya? resistente ¿ya? entonces nos ayuda bastante en ese sentido lamentablemente por ahora en términos económicos no es la mejor alga para ser cultivada en este minuto y también tiene que ver un poco con por qué el cultivo suspendido es un tema de fondo en este caso nosotros aplicamos el proyecto a recolectoras de orilla ya unas chiquillas de coliumo en donde ellas nos tienen oportunidad de momento en bucear no cuentan con equipos de buceo ni son buzo con suerte embarcaciones que se pueden conseguir una chata que se yo en donde si tú tienes el cultivo suspendido ellas pueden tener acceso al cultivo para sembrar para cosechar para hacer más tensión a estos cultivos en cambio si es un cultivo de fondo ya estamos hablando precisamente del área de manejo donde el área de manejo donde está el sector habilitado tiene una profundidad en promedio de 5 metros se le haría dificultoso poder tener que hacer gasto en embarcación en buzo en equipos de buceo y eso es más costoso entonces en este caso como estamos con de momento mujeres que no tienen la posibilidad para poder bucear es la mejor alternativa quizás es más costosa que un cultivo de fondo que el cultivo de fondo normalmente que se hace es como un repoblamiento que va a dirigir directamente al fondo o también tenemos cultivo también que se hace con línea de fondo pero en este caso el mejor acceso para estas chiquillas que no tienen la opción de meterse debajo el agua es que sea de superficie ok muchas gracias Jonathan ahora vamos a pasar a la parte de turismo y voy a hacerle una pregunta a cada una de las panelistas en base a las preguntas globales que hicieron a ver partiendo por Tarapacá Bárbara ¿cuál es la disposición de los pescadores para transformarse en agentes turísticos? así cortito por favor ¿no está Bárbara? Mitzi ¿puede responder? sí con mucho gusto la verdad hay que hacer una precisión como agentes turísticos no por lo menos en mi caso no es esa la idea de ellos sí como oferentes ¿ya? hago la distinción porque un agente turístico es el operador que en realidad vincula la oferta con la demanda ¿ya? y ahí hay que tener otra otra lógica ellos en realidad son oferentes es el que realiza la actividad es el que tiene el restaurante es el que tiene el guiado de un determinado lugar es el que está con su local ofreciendo los manjares del mar al paladar ¿me entiende? entonces en ese sentido no una muy buena disposición ellos quieren participar les gusta son orgullosos de lo que hacen les gusta contar etcétera pero trabajar en esta otra parte por eso yo decía es tan importante que lo que se produce allí tiene que estar empaquetado de tal manera que el operador que es el agente turístico lo pueda vender difundir etcétera entonces en cuanto a disposición mi experiencia es que es muy buena disposición ser oferente de servicio ok gracias Dalma ¿cuál es el perfil del turista interesado en ir o de participar en la estrategia y ruta que se diseñó al menos en tu zona ¿cuál es el perfil de turista que crees tú va a estar interesado en partir ahí a el manzano o a la igüe e integrarse en esta aventura? bueno hoy día hay que primero situarse en que el plan de acción para ejecutar esta estrategia concluía el 2023 sin un COVID de por medio hoy día yo creo que tenemos a un a un turista un turista particularmente o en una primera etapa de carácter nacional un turista regional quizá pensando en si pensáramos en tomar el plan de acción hoy día y proyectarlo a cinco años yo me arriesgaría a decir que quizá el próximo los próximos 18 meses diría que sería un público regional fundamentalmente y si un plan de acción se ejecutara como para poder acompañar a la caleta y pensar en tener una oferta regular que cumpla con la formalización igual porque ese es un gran tema al menos en caleta el mar sano hay ciertas barreras y brechas que impiden la formalización hay muchos de ellos que desean hacerlo pero no hay agua potable y eso es un tema que se estaba esperando por años hace poco llegó una muy buena noticia de que eso va a ser una realidad pero no va a ser inmediato pero supongamos que virtuosamente si pasará si eso sucediera yo creo reitero 18 meses podemos pensar un turista regional que valora particularmente las expresiones de carácter gastronómico que ya están dentro de la identidad temporal en verano en la época estival y después de eso pensaría en un público nacional de una mayor distancia que pueda ser convocado a través de turoperadores que estén dentro del destino Patagonia Verde dado que dentro de Patagonia Verde está incluido Wallahue y ojalá me encantaría pensar de aquí a 5 o 10 años más en un más que un turista un viajero un viajero que valorara este tipo de expresiones con un valor identitario en materia de turismo gastronómico especialmente de Europa me encantaría pero para eso hay que trabajar mucho ok muchas gracias Alma una pregunta para Miguel Donoso que tiene que ver con que privilegian los turistas que crees que privilegian los turistas cuando van a este tipo de lugares y que esperan encontrar y que privilegian la higiene privilegian la atención los espacios de interés la disposición de los pescadores de la gente a responder sus preguntas cuáles son las variables de interés para el turista que visita estos lugares visitar un lugar que le presente algo distinto algo que lo que diga valió la pena ir a este lugar y eso tiene que ver con la presentación con el ambiente general de la localidad no solo de la higiene del espacio pequeño y que puedan hacer acciones que sean integradas que permita que él haga un trekking que pueda hacer un paseo en bote una pesca deportiva o pasear por entre las concesiones de agricultura en el fondo que integren cosas y que permita aprender de la cultura local tanto de la cultura de la pesca artesanal como de la cultura del patrimonio cultural histórico de la comunidad eso es siempre súper relevante cuando hicimos el tour de familiarización eso salió se evidenció mucho que preguntaban mucho por lo que había pasado en este lugar en este otro cómo hacían esta actividad de pesca cómo hacían estas otras acciones entonces eso eso es como fundamental para poder generar un buen producto que permita ofrecerse turísticamente y comparto plenamente con Dalma que por lo menos también en Coliumo en una en esta etapa el turista es principalmente regional nos faltan otras acciones para llegar a un turista nacional y mucho más para un internacional esa es como la realidad que me tocó vivir ayer ok gracias Miguel una última pregunta y era súper interesante que la compartamos también con toda la respuesta tiene que ver con y es para Mitzi si la estrategia en Tongoy considera una evaluación de la capacidad de carga ya sea del área a visitar o de la especie observada particularmente avifauna ya que tiene que ver con productos ambientalmente sostenibles o sustentables digamos entonces me gustaría que brevemente te recibes referir a esa pregunta Mitzi por favor ya brevemente en realidad el concepto de capacidad de carga es fundamental en cualquier propuesta de turismo sustentable hoy día sobre todo cuando hay sitios de visita que tienen fragilidad ¿verdad? entonces en este caso nosotros en el caso de Tongoy voy a hablar tenemos por ejemplo en el recorrido la visita a humedales la visita a conchales entonces obviamente sí está considerado el definir siempre el tamaño de visitantes cuántos son los visitantes acorde con el formato de visitación si es guiado si es autoguiado entonces sí hay estudio de capacidad de carga para aquellos sitios de visita que son frágiles ¿verdad? hay otros espacios que están más amortiguados y que permiten mayor asistencia en todo caso debo decir que en este caso el tour está vinculado a un número que es el que puede ser guiado por un guía que es en el que caben dentro de la embarcación que es el que caben dentro de la van que los transporta etcétera entonces sí el tema de capacidad de carga turística hoy día es un tema relevante ya tú puedes hacer una estimación pero al menos tienes que trabajar con una estimación de capacidad de carga cuando se trata sobre todo de sitios de visita dentro del destino que son frágiles ok muchas gracias bueno para no demorar más nuestra querida amiga subsecretaria Alicia Gallardo un par de frases de resumen en la mañana vimos yo creo que muy apretadamente todo lo que significa capacitación del sistema público de los pescadores artesanales agricultores de pequeña escala y de los sistemas que se están preparando para cómo enfrentar mejor cómo medir mejor cómo evaluar tendencias etcétera etcétera y fue muy interesante lo que nos pusieron los colegas y durante la tarde ya entramos a medidas más directas y aquí había una persona que decía ¿por qué esto se considera una medida de adaptación en el cultivo de pelillo? desde mi perspectiva y experiencia creo que cuando uno diversifica el sector sea esto dentro del mismo entorno tradicional que tiene el pescador artesanal o el cultivo artesanal eso representa de todas maneras una capacidad para enfrentar potenciales impactos del cambio climático en su caleta yo creo que la diversificación de la canasta productiva o de servicios de las comunidades costeras siempre va a significar una capacidad especial por lo tanto yo creo que fue una muy buena muestra y ahora viene todo el desafío que tiene el Estado de Chile que obviamente estaba a cargo de este proyecto que fue ejecutado y coordinado por la FAO con todos los panelistas que hemos visto aquí con todos los interesantes resultados así que bueno a todos los felicito creo que también las preguntas han sido muy interesantes y esa es la idea que podamos recoger sugerencias a través de las preguntas mismas y esperamos que esto se mantenga el cambio climático es una especie también de pandemia que está a largo plazo y que en algún minuto nos va a afectar más o menos y esperamos tener a través de estas capacitaciones y estos fortalecimientos de las capacidades que tengamos las vacunas que correspondan para poder salir inmunes como sociedad así que ahora dejo con mucho gusto a Alicia Gallardo subsecretaria de Pesca y Agricultura para que nos deje nos de su mensaje que siempre ha colaborado con estos temas y en el proyecto en particular Alicia por favor muchas gracias Ricardo bueno saludarlos a todos y todas estuve un rato conectada veo muchos conocidos bueno primero a la FAO por la confianza y por la iniciativa que yo creo que estas son las iniciativas que como bien dijeron ustedes dijo Michi dijo Dalma son iniciativas que valoran los pescadores y pescadores entonces yo creo que ahí está el corazón de nosotros como política para hacer una buena política pública así que eso me parece muy bien bueno veo gente bueno veo a Roberto saludo a José también veo a muchos amigos ahí bueno Ricardo que Ricardo tiene tanta experiencia desde el ámbito cuando hablaba Ricardo de la tramitología me acordé tantos trámites que simplificamos en algún minuto y que han ido evolucionando veo a Leonardo Núñez ahí con su modelo que seguramente ya explicó algo veo varios otros los que veo aquí en la pantalla porque no los veo a todos así que no los puedo saludar bueno primero que nada agradecer esta iniciativa y yo creo que hay algo que está muy claro que lo han repetido mucho y que bueno yo tengo ahí al equipo de su pesca está Cristian está Jack está Julio Jorquiera está Camila que lo está haciendo muy bien en su moderación y me han contado que hay algo que se repite que yo siempre lo digo escuchemos escuchemos y escuchemos creo que nosotros en el ámbito público tenemos que ser capaces de articular pero también tenemos que ser capaces de escuchar a los pescadores no solo yo digo no solo el mar porque el mar tiene muchos indicadores biológicos cálculos de biodiversidad etcétera alertas sino que a los pescadores y pescadoras y agricultoras de pequeña escala que tienen una experiencia y un acervo de información que ellos viven en cada territorio no es lo mismo pescar melusa en la región de Valparaíso que pescar melusa en la región del Maule las redes los artes de pesca son distintas de partida las constelaciones que uno pesca en la noche son distintas y por lo tanto los tiempos son distintos entonces cuando uno dice cómo nos adaptamos al cambio climático claramente el enfoque es el territorio es esta biodiversidad de profesionales esta interrelación este trabajo multidisciplinario que nos hace ser más más cercano a los yo he hablado con los pescadores de las caletas de las cuatro caletas involucradas y ellos han estado muy contentos con esto porque lo que piden siempre y me han dicho su secretaria queremos cosas concretas queremos saber cómo prepararnos queremos tener datos a ellos por ejemplo y este proyecto FAO también lo considera les gustaría tener acceso al observatorio de cambio climático y les gustaría aprender cómo leer los datos qué pasa si la temperatura aumenta qué pasa si existen otras variables por lo tanto este concepto del open data y de lo que está lanzó el ministro antes de ayer del observatorio de cambio climático que además este proyecto también lo va a dejar como un entregable es una cosa importante la ciudadanía y los pescadores y pescadoras quieren tener esos datos por lo tanto también hay hay una necesidad de comunicación capacitación de extensionismo que nosotros seamos capaces de explicar a un pescador qué significa eso que no se alarmen y que pueden tomar algunas acciones que pueden prepararse que el camino no es un camino de un día para otro que es un camino que requiere este tipo de elementos de adaptación por eso yo les decía cuando Ricardo me dijo sí hay que aprender a adaptarse y así lo hicimos todos nosotros el año pasado y así andamos con la mascarilla y para todos lados con el alcohol gel entonces yo creo que y nos costó y nos sigue costando por lo tanto también ponernos empáticamente en el lugar de los pescadores sanales y les quiero contar que este proyecto del cambio climático va a ser muy útil para una iniciativa de política una política pública que nosotros estamos liderando que es el concepto de caleta inteligente que me da mucho gusto porque lo escucho todo y reafirma lo que hemos estado proponiendo todavía no lo lanzamos estamos esperando un momento tal vez el mes del mar y ahí los vamos a invitar probablemente a una reunión especial para que podamos abordar el tema ¿qué significa la caleta inteligente? primero es una iniciativa que lidera la subsecretaría de pesca pero intersectorial es decir se hace cargo de los puentes público-público alguien decía pucha esta caleta le falta agua bueno habrá que hacer un puente con la DOP con bienes nacionales es que esta caleta no tiene internet bueno habrá que hacer un puente con la subsecretaría de telecomunicaciones entonces primero que la caleta inteligente es una iniciativa intersectorial ¿ya? para potenciar la gobernanza en las caletas ¿ya? y tiene como puntos fundamentales analizar el espacio optimizar el uso del espacio y la comunidad que lo habita o sea es un concepto que tiene el espacio y la comunidad que conoce ese espacio y que probablemente sabe que es lo mejor para optimizarlo y no podemos ir a decirles a que más te cambien dejen de ser pescadores y vayan a la agricultura sino que va a haber una mezcla como lo mencionaron muchos de ustedes y el tercer componente con un enfoque ecosistémico por lo tanto es optimizar el territorio teniendo en consideración la comunidad y con un enfoque ecosistémico se trata de acercar las diferentes políticas públicas o iniciativas también potenciadas con elementos tecnológicos hay dos pilares que nosotros estamos trabajando las caletas inteligentes que son disminuir la brecha digital agregar valor promoción y comercialización de los productos rescate patrimonial que es algo que hemos estado trabajando como puente con el ministerio de cultura integración sectorial y ahí hemos trabajado ya con la asociataria con el secretario de turismo en donde hemos avanzado en algunos temas equidad de género la mujer en la galeta tiene un rol fundamental y hay una brecha déjenme decírselos porque lo hemos visto en varias caletas que tenemos que hacernos cargo tanto los públicos como los privados y también incorporamos otras actividades arraigadas en la comunidad como hablaba usted si quieren si hay el tema del trekking el tema de un tour el tema de eso que hace la CONAS con los senderos de interpretación mi papá por mucho tiempo trabajó en la CONAS entonces me crié en los parques nacionales con forestín entonces ahí también siempre estaba arraigado el tema de lo que cada parque nacional tenía para comunicar por lo tanto también fortalece la asociatividad del sector pesquero artesanal entre los diferentes actores la comunicación por lo tanto me da mucho gusto decir que lo que ustedes han avanzado está en línea con lo que estamos trabajando probablemente don Roberto este proyecto va a tener un entregable más robusto porque va a ser el nivel cero para este proyecto de Caleta Política Pública Caleta Inteligente Roberto y José y yo creo que es un tremendo orgullo para ti Roberto sobre todo que estás en la génesis de este proyecto y vamos a dar respuesta a los pescadores 90.000 pescadores los cuales 23.000 mujeres que trabajan en la pesca artesanal y tal vez 23.000 mujeres más que trabajan en la actividad con exa entre ellas turismo y otras van a poder tener todo lo que nos preguntan siempre su secretaria necesitamos acciones concretas para adaptarnos al cambio climático felicitaciones un tremendo aplauso para todos los consultores para todos los participantes no me queda más que agradecerles su excelente iniciativa y darles las gracias porque el grato que estuve estuve muy contenta de poder escucharlos a todos quedamos como su secretaría pesca y agricultura disponible para continuar con estos diálogos y estos seminarios y llegar a los pescadores y pescadoras con acciones concretas muchas gracias Ricardo por la invitación y muchas gracias a la FAO al Ministerio de Medio Ambiente a todos los que han participado a los equipos de sus pescas a los asesores consultores a todos y todas gracias muchas gracias por sus palabras de cierre subsecretaria Alicia y le invitamos a que se quede un ratito más porque vamos a realizar una fotografía grupal virtual así que los participantes van a pasar a panelistas para que puedan encender sus cámaras ahí nos va a ayudar nuestro soporte Sol para que nos ayude ahí con eso y podamos terminar esta actividad con una bonita foto grupal porque ha sido una jornada sumamente fructífera en torno a este tema a ver Sol ayúdanos por favor sí ya estoy usando las personas perfecto muchas gracias bueno un gusto compartir con ustedes esta jornada de día jueves sin duda una jornada muy provechosa participaron muchas personas así es que ojalá también estemos compartiendo en otra oportunidad y Dios quiera después podamos hacerlo de manera presencial en un futuro próximo por ahora tenemos que cuidarnos entre todos así es que muchas gracias por su presencia ahí están ingresando los participantes para que enciendan sus cámaras y podamos realizar la toma de la fotografía ahí Sol nos vas a ayudar tú con eso con la fotografía no es que ustedes tenían a alguien listo para esto pero si me permite terminar de pasarlos los puedo ayudar sí genial muchísimas gracias hartas personas que bueno que bueno ver los rostros no solo de los panelistas sino agradecer también a quienes participaron y destinaron tiempo en esta larga jornada que inició a las 9 de la mañana y ya la estamos terminando ahora ya cerca de las 6 de la tarde wow como pasa el tiempo cuando uno toca temas que que son interesantes y sobre todo para el sector pesquero y acuícola chileno hartas personas sí bueno hay personas que han encendido sus cámaras otras que no quienes no las han encendido si gustan la pueden encender para tomar esta fotografía virtual esto es más simple cuando uno está realizando actividades físicas porque uno convoca a la gente y es más sencillo pero ahora hay que habilitarlos todo el tema pero todo sea por cuidarnos ¿cierto? bueno mientras tanto aprovecho saludar a las decenas porque conté por lo menos unos 20 estudiantes que funcionarios públicos que no nos acompañaron en el curso de adaptación al cambio climático de la vesca y la cultura eso quiere decir que tienen interés en el tema y que han vuelto a las a las líderes conociendo estas nuevas iniciativas que obviamente les van a servir en sus respectivas instituciones para poder fortalecer esta capacidad en el sector público así que bienvenido y gracias por asistir colegas Sol ¿tú nos avisas cuando esté lista? sí ya casi tenemos hasta el momento cuatro páginas así que tendrían que esperar a que capture todas las páginas del Zoom perdón ya perfecto pueden ir abriendo todas sus cámaras me quedan solo seis personas sol tú nos avisas cuando esté en la página uno sí voy con la página uno yo dime un momento dos deditos arriba sonrisa un minuto esto es más difícil que en vivo así es tal cual pero también nos permite llegar a más personas si hubiésemos desarrollado un seminario por ejemplo en algún lugar los participantes son más limitados ahí en cambio acá estábamos con personas que están en distintas partes del país así que eso es súper bueno son los pros de la tecnología PIC Camila de doscientos veinte promediando ciento cuarenta personas durante el día súper bien súper bien muy buenas convocatorias teniendo en consideración que además fue una jornada larga así que súper bien no sólo del país había de Italia además claro internacionales también entonces no súper bien el campus de la Universidad de Concepción directamente así es así vemos Ricardo el campus ahí de la universidad igual quiero agradecer la invitación desde Talcahuano consejero regional y que también es tremendamente importante el trabajo que desarrollaron ustedes así que agradecer la exposición un tremendo seminario y seguir trabajando por los pescadores y los emprendedores del borde costero gracias muchas gracias Jaime por su saludo desde el sur del país Sol tú nos vas avisando no sé si si ya tomé las cinco ya tomé las cinco fotos perfecto ya así es que muchísimas gracias a todos por participar un aplauso grande para todos sin duda fue una jornada sumamente fructífera y de verdad esperamos reunirnos nuevamente con ustedes en otra oportunidad en otro seminario en otra instancia de diálogo informativo porque sabemos que estos eventos son necesarios para ustedes para que estemos en contacto y sepan que se está realizando en el sector muchas gracias muy buenas tardes cuídense y nos vemos pronto gracias Camila gracias 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 chao chao Muchas gracias.